Comenta que bienvenidos amstranitas e infiltrados bienvenidos amstranitas e infiltrados hoy es domingo 18 de octubre del 2020 hoy es el último día del reto amstrad he probado a cambiar la cámara de sitio a ver si me veía un poco yo más a gusto a ver qué tal me va hoy no me gusta esto de mirar para arriba cada vez que quiero dirigirme hacia hacia lo que haya detrás no si hay una dos mil millones de personas miles y miles y miles de ángeles terrestres no sé lo que hay detrás de ahí puede estar el vacío o puede estar lleno de de persónica pues vamos a probar hoy si no me siento a gusto pues volveré a lo de antes que me gustaba tener la cámara a mano y ahora está pegado al monitor allí no me agrada mucho bueno pues el reto amstrad número 10 está a puntito de concluir está puntito puntito de concluir y hoy le vamos a dar el último tiento de mis sesiones ya sabéis son los que soy habituales o lo que son las vacas locas que se ven de vez en cuando pues mis emisiones que yo son mis sesiones solamente para que veáis la evolución de un jugador que se encuentra con un título a veces nuevo a veces de haber conocido más lo explico creo que razonablemente y constantemente si hay una cosa u otra si no lo conozco y estoy disfrutando con él pues lo suelo decir y si no pues no no yo voy a voy a incluir esta información en cada videojuego no es lo mismo enfrentarte a un problema que te aparece de repente que tener conocimiento del problema cómo superarlo y en cuál la son los puntos claves para poder solucionar las cosas es cierto que muchas veces a pesar de la información y a pesar de que tengamos el obstáculo delante y no lo hayan explicado 20 veces pues no somos capaces de solucionarlo si quizás porque no hemos llegado nosotros a la conclusión y en algunos aspectos pues tenemos que hacer un salto f de respecto al que nos lo da entonces pues eso suele pasar con esto no entonces por eso yo mi pequeña polémica no es polémica ninguna con el tema de seguir gameplays de otros y ayudas de otros vale yo nunca entendía lo de los mapas de los videojuegos ya que lo que te obligaban entre comillas o te daban era la respuesta a preguntas a las cuales a ti te gustaban intentar averiguar respuestas no es como como si al que le gustan los rompecabezas pues le dan la solución a la vez que rompecabezas y yo esas cosas pues nunca le llegaba a entender luego siendo ya más mayor pues uno comprende que hay una técnica de marketing para que consumas el videojuego y no lo disfruta sino que cojas a la primera de cambio te vas a frustrar y es lo que pasaba en aquella época los juegos eran muy pero muy difíciles y había mucho público que era entre infantil y adolescente aunque es curioso que al principio los inicios de la era de los 8 bits de los micro ordenadores pues el público era bastante más adulto ya que este tipo de máquinas no no la solían tener niños la tienen que tener personas pues de mediana edad o jóvenes con poder adquisitivo que ya empezarán a trabajar y estuviesen relacionados con el tema informático ingenieros programadores entonces pues los juegos a pesar del aspecto el aspecto infantil que tenía en su época bueno pues lo que iba comentando entonces pues las revistas de videojuegos aquí en españa principalmente todas las que tienen que ver con hobby press micromanía y como se llamaba la de la de petrum hobby micro hobby micro hobby micromanía e incluso aquellas que duraron tan poquito de amstrad amstrad user que es una pena yo por ejemplo pues no encontraba la revista de amstrad pues por ningún lado a partir del 86 87 era complicado encontrarla por lo menos por esta zona por la zona de andalucía en córdoba y mi padre era viajante y viajaba por toda españa a veces pues me traía números pero era muy complicado era muy complicado encontrar las revistas especializadas en amstrad por lo menos por mi zona vale por mi zona y a lo que a lo que voy es que la publicación de las soluciones no es parte de información del videojuego es parte de de una especie de solución mercantil para que ese videojuego que tuvo mucho éxito a los dos meses como mucho ya lo pudiera acabar ya lo pudiera digamos haber exprimido ya que te daban el mapa las soluciones y cómo pasarlo entonces digamos que era como un botón de autodestrucción a pesar de que luego lo incluirían en recopilaciones y que lo podrían volver a exprimir un poco económicamente en la rentabilidad pues la publicación de mapas simplemente era para que tú lo pudieras consumir si no era lo suficientemente habilidoso o lo pudiera pues superar no pues más o menos en el reto no tiene mucho sentido que si participaba en el reto desde mi punto de vista es legítimo y cada uno puede hacer lo que quiera al enfrentarse al tener merlin bajo 85 guión bajo comenta que buenas compas buenas merlin bueno como está como está se oye el speech chat la verdad que es agradable escuchar el pitch chat lo que pasa que tú no lo hagas porque el otro día silencié silencié lo del sonido que creo que lo silencié no vale vamos a subirlo ya está vamos a subirlo vale ahora sí y bueno como iba diciendo no el tema de que uno se apoye en información externa para superar el juego le quita un poquito según el género porque no es lo mismo disfrutar de un videojuego un shoot and up horizontal un juego de disparos horizontal un juego de disparos vertical de lo mismo por mucho que tú sepa el mapeado y lo que viene después tener que experimentarlo no sabes si la oleada de enemigos son aleatorias y si eres capaz de esquivar los disparos pues es muy muy complicado que por mucho que tenga el mapa y la ayuda bueno digamos que sí que puede ser información de lo que te puede ofrecer el juego en vídeo aventura en vídeo aventura fundamental si te da la solución el mapa que en cada momento y a qué sitio debe ser y sobre todo un juego de tipo de la familia adams y no sólo la familia adams sino que había un porrón de juegos del género de la vídeo aventura donde tenían libertad plena de cómo solucionarlo de ir a un sitio u otro y prácticamente lo más complicado era no perderte y casi casi entender qué es lo que tenías que hacer en cada momento si tienes un gameplay o tienes una partida pues se pierde pues la mitad de la gracia del género del juego de la mecánica incluso que la mecánica juega con eso de aparte de ser difícil pues es que tengas cada vuelta y toda esa dificultad pues se vaya por el desagüe lo cual no quita que el juego sea complicado tenga que controlar al personaje y el factor reflejo pues está ahí por supuesto que sí vale entonces pues esa era pues también es una de las gracias del reto amstrad no te ofrecen títulos que es probable que mucho desde lo que hay ahora mismo de jugador o derrotadoras pues yo creo que entre ya hay lo menos atrás que son de nueva ola que no conocen amstrad y están recibiendo un título totalmente nuevo y es como si tuviese una fuente de nuevos nuevos juegos de nuevos desafíos que según como te enfrente a ellos los puedes destrozar eso suele pasar con las máquinas recreativas la máquina recreativa cuando uno juega el mame normalmente es postureo nadie se enfrenta a un shooter tal como se debe de enfrentar y creo que eso sería la forma correcta de jugar al juego no es que haya formas correctas de jugar el videojuego pero si tú vas a jugar una recreativa lo suyo no a jugar con 1500 créditos no al jugar con 1500 vida con vida infinita y jugar hasta pasártelo de cualquier forma porque en el fondo queda lo mismo si esquivas disparos y no esquivas disparos si eres capaz de controlar la mecánica sea deportiva sea de un arcade o sea un poco más reflexiva entonces estás destrozando lo que es el juego y yo muchas veces no me enfrento a las máquinas recreativas a no ser que esté dispuesto a hacerlo pues desde el punto de vista de una persona que echa dinero como mucho no sé yo me acuerdo que había compa yo tenía compañero en el colegio que eran capaces de coger la paga semanal que a veces porque le daban 200 pesetas 300 pesetas teniendo en cuenta que cada partida en 25 pesetas cada cada moneda pues eran cuatro partidas podían echar ocho partidas semanales a veces alguno que tenía sus padres un poco más de dinero le daban más de paga eran capaces de echar hasta 10 bueno pues 10 20 partidas una burrada tú imagínate tú que echas 20 partidas en su día a cualquier máquina recreativa no está claro que al final de ese día habrás aprendido algo seguramente habrás avanzado esa es la forma como pienso yo que que se debería de afrontar a un juego de mecánica de de recreativa vale y por eso sega tenía esa capacidad de no sólo de atraer porque era como una feria una máquina recreativa era como la demostración técnica de hasta dónde llega la técnica de la informática del videojuego de decían esto no lo va a tener en tu casa pero mira hasta donde llegamos y que te podemos ofrecer y entretener y claro tú coges cualquier caso de esos videojuegos y echas 100 créditos y te lo pasas son juegos que realmente si tú los controlas a podría pasártelo a lo mejor en 20 minutos y dices que estos juegos no ofrecen más de 20 minutos eso es la mentira más grande que hay esos juegos de 20 minutos que tú te ha pasado con ayuda con vida infinitas o yo que sé que haciendo cualquier clase de trampa con ventaja que el problema de los milenios de hoy en día que buscan constantemente la ventaja eso o sea te dan unas normas y constantemente buscan los bordes de las esquinas para hacer la trampa siempre quieren empezar con un conocimiento que no se tiene o quieren empezar con un ítem que no tienen utilizando información externa es como el que le gusta tener como el que le gusta tener buenas notas sin estudiar creyendo que puedo estudiando cinco minutos lo siento pero bueno no es inteligente no era un buen estudiante lo que en guión bajo 85 guión bajo comenta que esta tarde casi rescato al mayordomo de los adams pero de score pafando mal aún pues me alegro mucho que lo hayas conseguido o que está a punto de conseguirlo porque si no bueno pero de score da igual suelo sube el score porque va a tener medalla para que está como está la participación sube porque no va a tener medalla y van a ser importantes las medallas vale yo los puntos me parece a mí que los voy a restringir a las medallas y a los participantes pues le daré pues puntos residuales los que alguno haya participado digo habrá una vaca loca y bueno a final de año a ver saber se puede conseguir y seguro yo estoy seguro de que en un título tú para ganar aquí otra vez está el quiero quiero me abre la puerta en esta habitación que hay corriente y me gusta tener la puerta cerrada donde estaba más visto jugar no lo has descubierto por ti mismo pero digamos que simplemente por atrás está pasando bien bueno pues tú sube la puntuación que seguro que una medalla te va a llevar chistatequita es que es cabezona porque está en cabezona venga venga a tu barba por favor please ya me la tuba va a volver dentro de dos segundos va a estar aquí otra vez bueno pues lo que estoy diciendo no que 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 suba la puntuación vale tío que a un esfuerzo y seguro que te ha costado bastante llegar aunque sepamos ya más o menos como que te habrá ido directamente al de este que nos ha dado vuelta y tal pero controlar al personaje tiene su mérito vale pero lo que estoy comentando es que no es lo mismo enfrentarse un problema de una forma que de otra vale nada más y pero cada uno ya cada uno lo que hace con con su tiempo y tal claro yo sé que una cosa que por ejemplo el ver un gameplay y tener un poco de ventaja siempre pues produce que tengan mejores resultados en apariencia pero tú por dentro sabes perfectamente que ha acudido a una segunda persona fuera de ti que bueno yo también esta tarde le he empezado a dar vueltas no he empezado a ver gameplay digo vamos a ver los gameplays que hay por aquí exactamente siguen el orden que sigue kirby no que se aprueba pues a casualidad quien sabe no el problema de todos esos gameplays es que presentan partidas perfectas de gente que yo estoy seguro de que para llegar a esa perfección una de dos han estado entrenando toda su puñetera vida porque es que hay algunos que van como un rayo es imposible muchas veces pensar de cómo tienen esa agilidad pues está claro que han jugado mucho o el vídeo está tienen cortes vale o el vídeo tiene cortes en el caso de los vídeos no he visto los cortes así que tienen esas personas que le han dedicado muchísimo tiempo a The Adam Family vale y es un juego muy difícil eso se ve a las claras que hay que tener mucha práctica para para pasarse The Adam Family del tirón en 40 minutos mínimo hay un vídeo de 42 otro de 47 y hay otro que ese sí que me ha encantado y esa yo creo que es la forma más honesta que se lo ha pasado en directo en directo no en un episodio de 47 minutos no se lo ha pasado en varios episodios de 45 horas no sé cuántos episodios son pero en suma pues yo creo que con unas 16 horas pasándose el juego o más o bastante más y en sesiones intensas verdad que no es la mejor forma la de las sesiones intensas pero yo creo que son lo honesto eso es lo honesto ver que el muchacho pues se ha currado cada pantalla y que todos los que van a jugar después no están con la fachada de las partidas de 47 minutos que eso es imposible entiendo que lo de 47 minutos queda muy de youtube queda muy bonito y te da como la sensación de fama de enorme jugador de jugador de grandes reflejos estamos hoy estamos pesadillos estamos pesadillos entre las ari y el quiero yo ahora que quiere salir está incomprensible el problema es que me entra frío y no quiero dar la puerta abierta venga la última vez la última vez merlin guión bajo 85 guión bajo comenta que quiero es un puro nervio no 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 es eso que es que se me olvidó echarle comida me he echado comida ahora ya se calma vale bueno pues eso eso que quería comentar vale por encima que necesito explicarlo porque el reto amstrad parte de lo que yo quiero transmitir es la forma de disfrutar un videojuego vale que no tiene por qué coincidir con la palabra más para enfrentarse al videojuego pues para disfrutar vale yo yo lo de seguir un gameplay y lo de consumo el consumismo a mí la postura consumista de un título de un videojuego como si fuera una bebida energética de beber tela en 10 minutos 20 y echarla fuera como si fuese un trabajo ya me lo pasaba ya no es eso tener que tiene que gustar si no te gusta no juegas yo soy de yo soy siempre he sido sincero y cuando he visto algo que no me agrada pues los intentos por el tema de reto amstrad si me ofrecen títulos que no me gustan pues lo intento pero si veo que no que no puedo que estoy perdiendo el tiempo que lo paso mal pues nada pues no se intente hasta ser sincero digo mira lo intentado he dedicado unas cuantas horas de mi vida a esto y no apetece ofrecerle más vale y yo comprendo que esto es un entretenimiento y que oye cada uno el tiempo en nuestro tiempo muy muy valioso por eso yo agradezco y agradecí en su día y por eso me he sentido un poco cuando lo hace conciencia un poquito con el tema de haber dejado el resto vamos a estudiar a media no haberlo terminado por lo menos una temporada completa lo hizo lo hice tres años la primera tuve que dejarlo por motivos y o sea que no me podía escapar era temas profesionales y en mi casa estaba haciendo obras y cuando estaba con mi pareja pues teníamos que irnos y donde estaba no tenía internet esa es la verdad y el segundo año el segundo año que cuando ya volví pues sí lo hice el tirón en vez de que lo hice el tirón y ya cuando estábamos en el tercero a mitad de verano cuando ya estaba preparando el final de año en condiciones pues me di cuenta de todo y bueno lo dejé y entonces yo sé que les debo algo a los que en su día deja pues gastan su tiempo y su tiempo de ocio que es que es muy 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 valioso en vez de dedicarte a estar con tu hijo con tu familia con tu pues tiene ese tiempo que es para ti que a lo mejor lo que ha dedicado a otra cosa y lo dedicaban a esto esa horita esa partidita de 10 minutos 15 y lo dedicaban a esto y a mí eso pues para mí es un favor para mí eso es un favor eso es suficiente pago para mí ahora lo dejé por unos motivos que creo que siguen que siguen estando para mí vigentes lo que pasa que está en esta ocasión voy a pasar de esos motivos pase lo que pasa hasta final de año pues lo acabaré bien entonces pues yo me siento a gusto haciendo esto vale aunque estamos dos o tres no puedo obligar a los que se fueron o a los que están en el desafío o a los que yo pienso que les debo algo que vengan para acá y no lo voy a hacer ellos saben que estoy aquí de vuelta y tal yo he dado mis motivos lo he comentado en el canal de youtube también lo explico de que he vuelto para acabarlo o algo parecido no sé cómo lo he llamado la verdad y por eso entonces pues igual el que participe en el reto yo quiero que disfrute si kirby disfruta así estupendo si cualquier otro disfruta con toda la ayuda del mundo estupendo vale entonces yo no yo lo que quiero que disfrutéis de los títulos incluso si alguna competición en un reto se me escapa algún tramposo os tiene que dar un poco igual se ha disfrutado de un título de hace 30 años que se ha hecho hace poco pero con mucha ilusión que es gratuito y la moda visibilidad a una máquina y conocen a esa máquina madre mía los gatos hoy están al nivel pesado y voy a por la comida no sea comida tengo aquí se lo voy a echar ahora mismo y vuelvo a cumplir y ahora lo que vamos a hacer directamente nos vamos a ir al reto amstra que me parece a mí que con los pesadillos que están los animales estoy no me van a dejar a salir directo es que se ponen así cuando me pongo aquí luego en cuanto apagó el ordenador le dan igual lo que haga yo cuando me ven a mí aquí se vuelven locos dicen que casa no a lo mejor por mi bien quién sabe quién sabe bueno un segundito voy a ir a echar vamos ahora vamos a escribirle aquí vale vengo como comenta que alimento a los gatos y vuelvo no y ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, madre! Bueno, pues, ya está. Es que no sé ni lo que estaba diciendo. Así que, bueno, pues, nada, que vámonos, ya, retomastrar. Vamos a hacer la revisión. Merlin guión bajo 85 guión bajo Comenta que Pues dale al tema jefe Ya no tengo ni idea de lo que estaba hablando Con los gatos estos Los gatos estos que son Son psiquiatras Venga pues vámonos por el tema Nos ponemos ya por acá A ver la cámara web ¿Por qué? ¿Por qué? Because Parece a mi que mi gata Tengo que recomponer Entero la escena Y nos vamos a ir al repaso Del domingo del reto Amstrad de la semana En Facebook Reto Amstrad de la semana 2020 Puntuaciones Ya sabéis si queréis meteros Pues ahí tenéis que ir Muchachos Leeros las normas Leeros las normas Y Y Aceptadlas Si no las aceptáis Pues no entrais Y es que es un poco Un poco lógico ¿Vale? Vamos por aquí Aquí Venga vamos para allá Vale pues le vamos a dar a actualizar F5 Se actualiza Aquí tengo una persona Que es el que quiere entrar De hace un tal obrero mutante Que o no ha entendido Que tiene que leer las normas Y aceptarla Y si no Para dentro de una semana Para quitar esto Me lo voy a dar ahora mismo Con manera para que Vale bueno Recordad que Hoy También acaba la votación Para el reto Amstrad número 12 Y que Arcanoid Dragon Attack Arcanoid Tiene 3 votos Y Dragon Attack 0 A Dragon Attack Es un juegazo Cuidado Cuidadín Cuidado Cuidadín Que es una pena Que no Que no la habéis Echad un vistacillo Arcanoid Pues si pensáis Que Dragon Attack Es difícil Imaginad Arcanoid Arcanoid Es la leche Es difícil Vale Espérate Está mal puesto esto No Espérate No Estoy moviendo lo que más A ver Un segundillo Madre mía Que ha pasado Está Venga Vamos Vamos Ahí ya Estoy un poco Incómodo Con la cámara Y puesta Pese a mí Que Que la voy a cambiar De sitio Contraja Que está aquí sonando Un juego De Amstrad Contra A ver Este musical O tal Este musical Está aquí Va a pasar la canción Qué barbaridad Vale Bueno Pues la última puntuación Es la de Sergio Noguera Que creo que la puse No sé No sé Si la ha mejorado 112.300 No la actualizo No la actualizo Porque tampoco he metido La mía Que era la de 50.000 No La última la mía No llegué a subirla La de 50.000 No Porque no la encontré Tenía que hacer la de esta Bueno Ahora la actualizaré Antes de acabar Bueno Cuando acabe El directo Bueno Pues nos vamos a ir ya Directamente A la familia Adams Y voy a hacer Mi última sesión De hoy Me voy a dar Dos partidas Con su De estos Yo creo que bastante Son unos 20 minutos De partido Según Lo mal que lo haga Vamos a poner De dos partidas Y lo que salga Lo que salga Y si he visto He visto Un gameplay Porque quería ver Digo Mira A ver si me estoy equivocando No me he equivocado Vamos Que dice Que no desutiliza Ninguna guía Bueno Lo siento Pero no te creo No te creo Pasa nada No pasa nada Vamos ahí A videojuegos Amstrad Demoladores Y Vamos a jugar Con el Java CPC Estoy un poco Incómodo La verdad Esto lo voy a cambiar Ya No No me agrada Mucho Como está esto Vamos Vamos Para allá Para la familia Vamos Aquí A tirar A ventana Venga Vamos a darle Caña Caña De España Caña De España Que frase Más tonto ¿Verdad? Caña De España Vamos a cargar De Adam's Family Es un juegazo Es un juegazo Me gustaría Esta semana Lo voy a hacer ¿Vale? Voy a ver unos cuantos gameplays Ahora fuera de competición Y Voy a tratar De De que se note La diferencia Antes Lo he visto Pero lo he visto Por encima No me Otra vez Otra vez Tate que Talla Tía Ay La sala Chiquita No vuelvan Más ¿Vale? Oh eh Se pone Cabezona ¿Vale? Chiquita Venga Oh eh Qué tías Ala Y me ha quitado Y me ha quitado La cámara Si es que Yo lo sabía Digo yo Esta en cuanto pueda Me quita la cámara Cabezona Es muy cabezona Bueno Venga Vamos a ver si puedo Merlin guión bajo 85 guión bajo Comenta que Ja 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 Ya jodieron la cam los gatos Si es que tengo Enchufe del USB Que en cuanto arraza Un poco Espérate A ver si tengo por aquí A ver si tengo la solución Para el USB No No tengo la solución Para el USB Y es que tengo El hub Del monitor Del monitor Tiene No sé que son 6 6 No 4 4 USB Pero Claro El monitor Tiene ya más años Que Que la leche Y Y se ha estropeado Y lo tiene Está medio estropeado En cuanto lo mueves Un poquito Vamos a ver Si lo coloco bien Ahí Adam 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 What is that Ahora si Vale Y la cosa es que Ella suele hacer caso Pero se pone muy nervioso No se Me ven a hacer cosas Y se pone nervioso Ellos Quieren Que se que es lo que quieren Que queréis de mi Gatico 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 Y no me gusta Encerrarlos Ni sacarlos De la habitación Me gusta que estén Ellos A su ancha Que me hagan caso Y llevarnos bien Porque con los gatos No A los gatos No les puedes Dar órdenes Ni prohibir las cosas Ellos tienen que entrar Por O sea Tienen que más o menos Que respetarse Y respetarnos Mutuamente Como no Sea así La cosa complica Venga A ver si Recupero la cámara Vale Ahí Ahí estoy Pues estupendo A ver la cámara Guay Vale Ahí estoy Ah pues venga Vamos a jugar Al Se ha movido Todo Yo he soñado Claro Se ha movido Todo La cámara Todo De todas maneras A mi no me convence Mucho La posición Esta Es que claro Lo tengo pegado Al monitor Y muevo El monitor En la cámara Otra vez Otra vez Que pesado Venga pues nada Vamos nosotros Al lío Y voy a pasar Del Kiro Kiro Paso de ti No te estoy mirando Ni te estoy haciendo nada Que pasa con el post Mirada No quiero jugar No quiero jugar Hoy o que Venga que ya Hoy Es la última vez La última vez No es que se ponen muy nerviosos Cuando me pongo aquí No Venga Vamos a empezar Ya hemos dicho dos ¿Eh? Que buah Muy bien Además que estoy súper incómodo No sé qué Pasa Venga vamos a por la llave roja Lo primero es la llave roja Que era por aquí Creo Voy directo al sitio Yo para saber esto Joder Que malo Yo para saber esto Pues ha tardado mucho Por mucho tiempo Mucho Mucho tiempo Vamos por aquí Venga vamos por aquí Venga vamos por aquí Vale Esta zona Vamos a bajar por aquí Esperamos a que venga el calderito A ver si viene para acá Vamos a ver Si Cojamos la llave roja Vale Venga vamos por aquí Esperamos al calderito A ver si viene para acá Supone que esta zona es de Morticia ¿No? Oh Bueno A ver Vale Vale yo creo que ya podemos ir A rescatar familiar Es que Y allá es que yo me confundía Con Uy Pues pues Sí Abracadabra Abracadabra Ahí vamos a esperar Ahí Ahí que suba Espérate Espérate Que me he equivocado Uh Me he equivocado otra vez Quieto Ahí 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 No Espérate P, de, p, de Es cuando está abajo ¿No? Sí Es cuando está abajo Ahí Ahí Ha pasado 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 Ahí Ahí con tranquilidad oh que injusticia que injusticia da igual lo que diga da igual lo que diga o sea que da lo mismo da lo mismo lo que se invente ah si, ha visto un gameplay y ha visto en cada zona donde hay que ir en cada momento si da igual, que da lo mismo en serio yo simplemente que el tema de buscar siempre ventaja lo siento yo lo siento, lo siento no, me da lo mismo que diga lo que diga no solo acuso, yo afirmo es así, punto es así, punto me da igual las aplicaciones que hay que dar si no importa que no importa estoy diciendo que no le quita valor a tus partidas ni a tus puntos el juego es difícil no solo por el tema del mapeado sino por el tema de los refrajos yo mismo soy un torpe y aún sabiendo que tengo que ir a la izquierda y al sitio me voy a gastar un crédito y no he llegado mal sitio no le quito mérito y no te estoy acusando de nada digamos no sé inmoral no solo estoy diciendo que parte de la mecánica del juego es descubrir el mapeado y déjate de arrojas no sesiones tú no has conseguido tú no has llegado a a descubrir la zona por por intuición es que no 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 además que es que no hay pista ninguno ninguna pista ninguna clase de pista en el juego para saber dónde está cada familiar no la hay no hay un camino no hay no hay unas flechas no hay nada no hay nada y no es cuestión de que te acuse no te acuse es que lo has hecho si no pasa nada si es que no si es que no no pasa nada si es que no no es una cosa inmoral es parte del juego igual que farmear o granjear si lo si hay alguien lo hace en algún juego que no estoy hablando en este juego sino en alguno es totalmente es totalmente lícito vale totalmente lícito igual que mirar pistas o mirar trucos o jugar en el o jugar en el juego o jugar en el juego porque es imposible así te lo digo este juego es imposible vale es totalmente imposible que supiera dónde estaba el segundo dónde estaba la segunda llave la segunda llave sí es más es más probable hombre y es imposible por el tiempo que le he dedicado vale a no ser que me diga que resulta que le he dedicado un montón de horas fuera de la emisión a él lo que ha dicho es que lo ha jugado en directo o sea que el primer contacto que tiene es el viernes y el sábado también ha conseguido y aparte que no le quita mérito yo yo no le he quitado mérito a él se lo estoy diciendo que hombre no es lo mismo no es exactamente lo mismo vale no yo no le he quitado mérito en sus puntuaciones ni he dicho que ha hecho trampa se lo estoy diciendo que es imposible o sea no hay tiempo para investigar ni explorar tú ya me has visto a mí que he tenido que investigar mucho y morir muchas veces y hombre a no ser que haya hecho los directos de 8 horas cada uno pues lo tiene complicado vale ya está no cuento de desconfiar yo no estoy diciendo que sea un tramposo solo he dicho solo he dicho porque ha tenido que mirar un gameplay ya está no creo yo que sea eso tampoco una deshonra es más él no tiene por qué decirlo no tiene ningún motivo para por qué decirlo ni nada pasa nada ahí vámonos ya está ya lo he dicho ya he expresado mi opinión y bueno él no tiene que dar explicaciones a nadie la partida y las normas están para para cumplir y él la ha cumplido toda fíjate esto es así 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 quieto 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 quietol quietol tú no te preocupes tú no te preocupes yo a ver yo cuando digo algo no lo digo por meterme con nadie ni para hacer daño simplemente es lo que pienso y es casi o sea es imposible que no tenga razón y ahora me remito ahora me remito que yo puedo ser un jugador mediocre pero cada pantalla me la ha currado y tú has visto que currarse significa el buscar el teaming y tal a ver y no he ido nunca nunca he ido a tiro hecho todo todo lo que he hecho aquí ha sido por exploración pura y dura he explorado me han matado me he equivocado un montón de razas no me acordaba pues nada vale y yo lo que comenté bueno pues ya está a eso y yo lo que estaba hablando al principio que si no sabes lo que le dices tú también Merlin no sé si tú le has comentado algo no me estoy metiendo con él eh que yo estaba diciendo un discurso sobre la sobre como uno se enfrenta a a un obstáculo vale y es una de las cosas y no y yo no lo estoy acusando de nada no no pero que no pasa nada eh porque no 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 pero es que yo tampoco estoy diciendo nada malo que él se lo ha tomado mal ahora pero es que yo no estoy hablando de él a mi el problema a ver que no se admite vale que no se admite son juegos muy complicados yo lo primero que hago es decir oye pues he tenido que mirar un gameplay por ejemplo en en el made of escape yo he tenido que mirar un gameplay porque hay un rompecabezas musical y yo los rompecabezas musicales no soy capaz yo no soy capaz te lo juro yo me acuerdo yo de que había un rompecabezas musical que luego no es musical en Silent Hill y la que armé en su día para para poder pasarlo no te puedes ni imaginar no te puedes ni imaginar la que armé y era un pegolete me acuerdo yo que había un piano joder con el no tomo cuenta había un piano en la escuela no sé si tú te pasaste a Silent Hill y en la escuela en lo que es el colegio hay una clase donde hay un piano y hay unas notas y tienes que tocar tener un piano completo con todas sus piezas y me acuerdo yo que había que tocar una nota determinada pues estuve por cerca de un mes donde lo guarda si pero el de el de Silent Hill era un piano completo con todas sus notas y tienes que tocar una determinada melodía para que se abriese algo yo tuve que mirar yo me acuerdo que tuve que mirar pues me empecé a mirar a puntas del colegio por si era algún tema de de estrofa del poema no está ahí un familiar cago de la leche estoy concentradísimo ven lo que pasa es que aquí con el tema de los familiares rescatarlo no es complicado no es complicado lo que si es verdad y en eso es verdad que a veces me he puesto un poco la música del emulador lo tengo altísimo mira que a lo mejor pues parece que me he puesto que me he puesto pesado pero que no iba no no es el tema ese es que las vueltas los calderos joder espérate me tiene me tiene loco la música un segundito voy a pausar esto un segundito que me tiene el java cpc yo quiero que se oiga bien el sonido pero que no me vuelva loco a mi y lo que voy a hacer es directamente bajar el volumen de de los altavoz ahí ya está venga vamos a seguir a ver si aguanto ahora 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 yo el tema el tema de 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 es que lo que yo estaba hablando al principio no tiene que acabar con él si se la toma con él bueno pues eso es cosa de él joder que mal el problema de esto es que los calderos cambian de sitio y te mueven y entonces las referencias pues las tenen más complejas y el discursito que estaba diciendo al principio no irá por él ni de coña y seguramente tú has visto lo has visto lo que es cuando ha empezado mi misión y a lo mejor lo has visto empezado pero yo no he dicho nada de ti de Kirby pero nada nada ahí a ver así yo ya me lo pasé así uy el puntito de morir me he concentrado vale perfecto cago en la leche 37 segundos es complicado es complicado yo por eso si ha cogido y ha pasado esto por ejemplo pues se lo ha pasado a la segunda o a la tercera o a la primera imagínate que a la primera pues se lo ha pasado estupendo eso no le quita el mérito de eso vale pero que yo yo no he hecho referencia a él ni he dicho que sea que mi discurso del principio sea por él y ya te dije que esto iba más por el muchacho aquel que me que me comentaba que estos juegos le costó lo suyo al chaval ya ya pero si lo sé si por eso si lo viste jugar si por eso estoy diciendo todo lo que estoy diciendo y y por eso no me gusta pues a ver vale que no que no voy a sacar las cosas a la nadie no pasa nada no hay ningún problema es más que estoy constantemente diciendo estoy me estoy contradiciendo porque digo que no importa y sin embargo pues le doy importancia pero que no tiene importancia ninguna lo que pasa que a lo mejor puede ser que me haya picado también es lo que le dije digo bueno lo mismo que me he picado lo mismo que yo yo que sé me he picado y me he inventado cosas pero te aseguro que no que no me equivoco y es que mira estamos rodeados de una cultura del ganador que da un bastante asco yo los run los run speed estos de videojuegos las partidas perfectas aquí todo el mundo que se dedica al videojuego bueno son unas máquinas todos todos se han pasado todos los juegos del mundo a todas horas durmiendo se pasan con un pie el mario bros son gente perfecta pues yo es que odio eso yo odio la puta percepción porque no existe entonces si tú me presentas me presentas constantemente partidas perfectas y constantemente tienes que buscar la excelencia cuando ves perfectamente que esa persona no es excelente y de nuevo te voy a hacer voy a decir lo que no me refiero a Kirby estoy simplemente hablando de los youtubers de la imagen actuada que tiene otro mundo de esto es que eso da asco porque es pura mentira es pura corrupción eso es corrupción o sea que te den una imagen falsa es porque hay una segunda intención si por qué te querés presentar como un juego es perfecto yo no me presento como un sabio del videojuego porque no lo soy hay un montón de títulos de juegos lo digo soy un ignorante del mundo de NES no tengo ni puñitera idea de otros donadores como Spectrum pues lo conozco pero de rebote hablo porque fueron la misma época pero no conozco a Comodores no conozco a Spectrum por eso hago las comparativas vale en parte para comprobar mi idea que puedan estar equivocadas totalmente y darme en la boca por ejemplo yo no sabía que MSX era tan pobre tan pobre en la reacción de comparación de versiones por lo menos aquí en occidente y lo estoy comprobando ahora porque yo creí que las versiones se parecerían un poquito más por lo menos a los ports de Spectrum que fueran bien pero es que los ports de Spectrum en MSX son son una estafa así te lo digo son injugables muchos de ellos y lo estoy descubriendo ahora o sea me están dando más motivos para que haya máquina para fracasar o sea así de claro cuando alguien me viene con MSX que pobrecita que mal tratado digo es que es normal si me sacas a esos juegos que quieras que te diga pues y se ve y no es entelequia no es una distopia es que si hubieran hecho esto y aquello no se hubiesen hecho esto y aquello sigue siendo una mierda cago en la puta con 32 segundos vale ya está y si yo veo un jugador que bueno que será lo bueno que tú quieras será un fantástico pero yo veo un jugador normal vale normal superior a mi vale yo soy mediocre la mediocridad siempre está por debajo de lo normal si no a veces lo hago bien a veces lo hago mal vale veo un jugador normal y se presente este juego que a él lo desconocía vale lo desconocía totalmente es más tú me has dicho que hablaba mal de él que no le gustaba y de repente a yo que le he aplicado un poquito de tiempo y tal me supera menos de dos sesiones dos sesiones supongo yo que habrán sido con mucho de cuatro horas si es que le han echado cuatro horas pues tiene que tener tiene que tener más o sea ha tenido el tema del gameplay si se ha molestado por eso bueno pues no debería no debería porque bueno es que es normal es una cosa muy complicada y a veces pues dice uno mira no me gusta el juego y he tenido que buscar ayuda eso me ha pasado a mi con otros juegos de amstam lo que pasa es que lo he dicho he dicho mira a mi este juego he tenido que buscar como se juega o como se pasa esto porque no tengo ni idea y aparte ya que lo dices pues ofrecer la información a los demás no a mi pero lo que pasa es que bueno también estamos en un momento especial donde el reto no ha llegado a funcionar o no llega a funcionar con la gente y y no hay tan no hay retadores tampoco hay conflictos y entonces parece que estoy buscando yo el conflicto pero que no hay ningún conflicto que yo no tengo ningún problema con eso ahora donde viene el conflicto ahora es con la negación pausable esta de que no lo he hecho que lo he hecho yo por intuición imposible es como en el abu simbel que te lo pasas entero o te lo pasas la mitad o te lo pasas cuatro fases cuatro fases vale no pretende liarla ni nada no es mi intención no pretende liarla nada que no pasa nada que no pasa nada yo no tengo ningún problema bueno tú puedes decir las cosas porque yo en el fondo estoy dando permiso a cualquiera a decir lo que yo estoy hablando en público y tu interpretación es tan válida como la de cualquiera yo no me estoy metiendo con él y yo no he dicho eso lo que pasa que si se molesta una y otra vez negando una cosa que ha obviado porque es obvio pues ya está yo ya yo este tema lo voy a dejar porque sí que que ya está que a lo mejor puede ser que me haya puesto pesado pero que ni tengo por qué pedir disculpas ni a él ni a él ha hecho nada malo vale no es más si yo estuviese jugando un juego de NES y no sé cogiera de Nintendo de cualquier juego que yo desconozca que no sé de qué coño vaya estoy nervioso no me voy a pasar esto en la vida voy a parar un momento voy a parar voy a seguir jugando porque a mí no me gusta el cari que toma esto él se ha ofendido de eso pero no tiene por qué ofenderse vale ni a él me debe a mí nada ni yo le debo a él nada y el juego y lo que es el reto Amstrad es para divertirse y esto no me gusta que se lo toma mal vale porque es una cosa obvia que ha tenido que mirar un gameplay de alguien y seguir el gameplay vale porque va directamente a los sitios vale no ha investigado eso no me lo puede negar nadie y desde luego hombre a no ser que tenga poderes pues no va a saber al sitio o sea no va no puede ir al sitio adecuado sabiendo porque es que en el juego no hay pistas no hay flechas no hay indicativos no te dicen por esta zona está el familiar por esta zona está la llave no hay nada de información vale entonces al contrario que en los juegos de 16 bits sí que hay cierta información los cuadros las habitaciones el decorado te indica quién es quién es cada quien vale bueno entonces yo lo que he dicho 85 guión bajo comenta que tomémoslo como un reto tranquilo que no nos jugamos dinero ni copas de mundiales hombre que es por pasar el rato claro pero ese es el tema espérate voy a bajar un poco la especha que me corta un poco el rollo cuando hablo yo lo voy a bajar aquí yo creo que lo voy a ir a otro ah vale mejor aún bajo aquí el sonido bien yo esto lo voy a dejar claro que yo digo las cosas como veo yo me siento muy agradecido por ti y por Kirby que soy muy buena gente soy buena jugadora os gusta el videojuego y es más no conociendo Amstrap se ha animado Kirby a conocerlo y para mí eso no es que sea un logro mío un logro de él porque va a conocer cosas nuevas entonces para mí yo estoy muy agradecido eso no quita que si veo cosas de forma honesta se las comente vale él no me puede decir lo del gameplay que no se puede ofender o si quiere que no lo admita porque es normal cuando te quieres dedicar a hacer las partidas perfectas o hacer las partidas completas o acabarse el juego tendrás que estudiar un poco el desafío que te presenta ese juego o el reto que te presenta ese juego tendrás que ver si es excesivo y no vas a poder con él y es normal que se vea un gameplay que se vea una ayuda en el reto había mucha gente que era así que cogía y antes de empezar el reto te hacían unos pedazos o sea el primer día te sacaban unas puntuaciones como sabían en el juego que era una semana antes ya habían jugado y te presentaban el lunes pues una puntuación que parecía inalcanzable para los demás que nos presentábamos al título pues digamos por primera vez entonces yo lo que comentaba era hombre intentad no jugar antes porque bueno al final cuando cabe el reto puedes seguir jugando cuando te la gana y no coger tanta ventaja pero bueno haz lo que ganáis ¿qué es lo que pasaba? pues que se echaban las capturas con unas puntuaciones inmensas y muchos decían estos trampas estos no sé qué porque veían que no había evolución en el jugador y jugadoras que decían que no conocían el título porque ese es el problema más grande cuando tú conoces el título y resulta que de chico te lo pasabas con la punta de un dedo pues estupendo pero cuando resulta que no y encima pues no te agrada y ves ese pedazo y yo lo único que hice fue el comentario de que ha tenido que seguir una guía a mí el problema es la negación yo no voy a reiterarme en esto yo mi discurso del principio no tiene nada que ver con él pasa que tú lo has relacionado ¿vale? tú has cogido lo has relacionado yo he dicho que la cultura milenial de hoy en día y el concepto milenial la etiqueta si algo malo tiene es que buscan siempre la ventaja porque les falta el enfrentarse al obstáculo siempre se frustran muy rápido y buscan la trampa si no buscan la trampa es una mierda entonces ¿qué es lo que hacen? pues para ser intentan ser más inteligentes que las generaciones anteriores que lo que había antes y buscan siempre pues el saber más a través de una búsqueda absurda en Google encuentran el vídeo se encuentran la información y ya lo tienen antes cuando tú querías hacer un trabajo o tener alguna clase de ventaja tenías que desplazarte a la biblioteca a buscar el título de un libro que estuviese relacionado leerte y lo buscan aparte entonces todo ese trabajo es parte de la educación cosa que en la cultura milenial de hoy en día donde está todo a la disposición de todos no hay esfuerzo ninguno ¿vale? entonces claro si la idea del reto es presentarte ante un título nuevo sin más ayuda pues ese es el tema yo lo comenté él parece que se ha molestado un poco no sé o si se ha molestado pues no es que no tengo por qué pedir disculpas ni él tampoco se debería de molestar es que no no entiendo o sea es que está claro es que está claro ¿vale? que puede ser y lo peor de todo es que lo suyo es que al final lo ha ido disfrutando el juego lo que pasa que yo mi discursito del principio no tenía nada que ver con él era con el tema de cómo nos enfrentamos a un obstáculo y no le he puesto a él de ejemplo porque yo lo he visto jugar y desde luego cuando se presentan problemas normalmente ¿vale? normalmente por ejemplo en otros juegos no lo ha hecho pero normalmente no se tira para atrás ¿vale? no dice bueno pues ya otro día buscaré ayuda mañana ya que hoy estoy sabe cuando se presenta ha seguido para adelante y ha terminado su reto su obstáculo y lo ha superado ¿vale? y no iba a referenciar simplemente estaba para para decir el tema de de no buscar siempre el atajo ¿vale? el atajo facilón y destruir lo que es el juego y por eso estaba hablando de las máquinas recreativas y su mecánica jugable que está siempre dirigida a que el jugador eche monedas pero que haya una evolución la buena máquina recreativa pues busca una curva de aprendizaje un poquito al principio más sencilla para que eche unas cuantas monedas y sea una partida por lo menos de 5 minutos y a medida que va avanzando pues va subiendo la dificultad y las partidas pues como mucho la evolución de un jugador que va echando dinero pues sea pues no sé cada partida que aumente 10 minutitos o entre 5 y 10 minutos la partida porque claro cuanto más tiempo jueguen menos vas a echar entonces pues se calcula siempre que la jugabilidad vaya implícita o sea que vaya totalmente pegada con con la con lo que debería de echar cada jugador medio ¿vale? habrá jugadores muy habilidosos que echan pocas monedas yo he conocido unos cuantos de esos que sí que son que tienen unos reflejos inmensos y con muy poca práctica pues se conseguían pasar máquinas que parecen imposibles pero normalmente pues costaba pasarse unas 5.000 pelas unas 5.000 pelas de la época unos 30 euros pasarse un videojuego de máquinas recreativas bueno entonces eso son mucho dinero lo que quiero decir es que la máquina recreativa hoy en día si tú lo pones en un emulador no te puedes enfrentar porque no tienes el valor económico no tienes el valor de la moneda no te duele cada vez que has hecho una moneda no has perdido entonces es complicado como te enfrentas a esos juegos pues como se enfrenta hoy todo el mundo que los ve como si fuesen pasados militares se ponen con los créditos yo que sé se ponen 25 créditos y se ponen a jugar hasta que se lo pasan entonces su opinión es completamente diferente sobre ese título sobre la opinión del que ha echado la moneda vale y ha ido evolucionando y aprendiendo y cogiendo la memoria muscular está claro que se lo ha pasado con los 25 mil millones de créditos fácil pues no tiene el mismo aprendizaje ni la misma concepción del juego que el que pues se lo ha pasado poco a poco vale por eso digo el tema de ir aprendiendo a disfrutar de los videojuegos que no es para consumir y por eso he dicho lo de las soluciones que se salían en micromanía que prácticamente era una práctica de marketing para que tú consumieras el título que te habías comprado porque normalmente cuando salía un título en portada tenía que ser importante y te lo compraba con 800 pelas o por ahí títulos nuevos te lo compraba en su estuche y es probable que la dificultad que tenía ese título hiciera que tuviera pues no sé entre 6 y un año de juego porque era muy difícil en muchos juegos otros no eran algunos eran más sencillos tenían más acutado el tema de que terminaron para consumir otro vale o sea el problema de la industria del videojuego vale o sea la industria que se ha hecho del videojuego no se hacen o sea se hace la jugabilidad pensando en el consumo en que lo acaba rapidito vale por eso los juegos actuales ofrecen 40 horas o 50 horas muchos juegos algunos 20 cuando en realidad pues ofrecen de verdad detenimiento durante 5 horas pero se alargan con cosas absurdas y recolección de cositas y historias aparte para que te ofrezcan un determinado número de horas suficientes como para justificar el gasto de 60 o 50 euros vale y que lo acabes en un tiempo razonable de un mes o 3 semanas y tú acabas el juego y quedas otro y quedas otro entonces te ofrecen una recompensa visual y de estímulo y aparte una especie de engañifa de que eres un gran jugador porque has terminado el juego pero en realidad el juego se lo termina un niño pequeño vale un niño pequeño el modo normal hoy en día todo el mundo sabe que el modo normal de hoy es el modo fácil de antes y el modo difícil es el modo normal que te ofrece por lo menos algo de dificultad luego ya desbloquea el modo super mega difícil que ese sí que es el complejo en el que te vas a jugar que es casi imposible muchas veces de pasar pero es lo que hay hoy en día y lo que se ha enseñado desde hace entre 20 años por ahí por ahí cuando empezaron a salir los CD-ROM y la unidad de discos de memoria con mucho almacenamiento tenían que rellenar todo ese espacio que había justificado por la venta de algo que valía tan poco dinero como un CD-ROM con 30 o 40 euros que no tenía justificación ninguna en venderlo en esos precios vale un juego en CD-ROM aparte de la producción y tal que se podía decir que era el 50% del precio del juego el resto ellos lo achacaban a publicidad y producción vale o sea lo que es el marketing y todo lo que rodea el videojuego y te lo cobraban a un dineral un pacto de entre 40 y 50 euros no tenía justificación entonces que es lo que te tienen que ofrecer como mínimo entretenimiento una hora un determinado por eso en Japón por ejemplo son muy expertos en ofrecer juegos que dan muchas horas en teoría de juegos pero en realidad son horas vacías de ver vídeos repetidos una y otra vez los RPG por turno los videojuegos con muchísimo texto pues son juegos que los pasa simplemente invirtiendo tiempo no esfuerzo tiempo vale tampoco es un esfuerzo o sea el adquirir memoria muscular es lo que tiene vale es lo que tiene ya está y eso es lo que yo estaba hablando no tiene nada que ver con que si él ha mirado un gameplay que es lo más normal del mundo o no vale si él dice que no pues yo lo dejo ahí ahora no yo no lo puedo no puedo decir vale pues ya está no ha mirado si no yo me voy a quedar callado y lo voy a seguir diciendo yo yo si alguien me pregunta o algo pues diré yo creo que lo hizo y no es capaz de admitirlo ya está ahora puedes decir pues está siendo pesado te estoy diciendo que no que por qué voy a mentir pues no lo sé pues no lo sé porque entonces a partir de ahora en todos los juegos de este estilo va a ser una máquina o sea si que no se enfade pero ponemos cualquier otro juego no sé ponga que ponga a partir de ahora ya tiene el listón muy alto vale porque mantiene que no ha tenido ayuda ninguna ni ha mirado un gameplay pues a partir de ahora no hay justificación para que en otro bueno porque este es de los más difíciles que hay yo te digo yo que este juego es casi más difícil que el Abus Inbel el Abus Inbel lo que es muy frustrante pero una vez que coges los puntillos de sitio pues está muy bien y si es por temas de reflejo entonces el Abus Inbel va a ser una máquina yo te digo una cosa el Abus Inbel yo con mucha práctica me he pasado yo que sé 10 pantallas en su día es que es lo que te digo el Abus Inbel 1 pero es que te voy a decir otra cosa el Abus Inbel 2 es otro es otro 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 otra pezuñita otra pezuñita el Abus Inbel 2 es súper difícil y es otro juego que entonces si lo ponemos se tiene que llegar por lo menos a la mitad de pantalla o por lo menos el doble que los demás porque él en dos sesiones ha hecho lo que yo desde el miércoles creo que fue el miércoles miércoles, jueves, viernes o sea 3 3 sesiones él ha hecho en una y no solo en una sino que me superó y además el sábado me doblegó ¿vale? entonces yo creo que es excesiva la diferencia que me haya picado le estoy acusando no le estoy acusándole de nada malo simplemente eso que él dice que no pues ya está yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí pero si se analizan las cosas o sea si se ve sus partidas bueno pues ya está pero que no se tiene que ofender y yo no le he hecho referencia a nada ¿vale? entonces hombre yo te agradecería Melín que que tengas cuidado con lo que le has dicho porque a lo mejor le has dicho oye que está volviendo a atacarte o a decirte cosas feas yo no estoy diciendo nada sobre él de hecho no estaba diciendo nada sobre él estaba simplemente hablando de que para enfrentarse a un obstáculo y no es su caso esto no es un obstáculo el obstáculo es cuando se presenta en el juego pues hay formas que la gente de los millennial o no los millennial sino la gente regulera siempre busca la ventaja siempre quiere enfrentarse a los demás con ventajita con normas espaciales para él para que gane pase lo que pase y eso es imposible igual que pasa con los gameplays de youtube que dice yo le dije lo gameplays solo eso Merlin si no te estoy acusando de nada tampoco estoy diciendo si es normal tú dices lo que te da la gana en la libertad de lo que yo estoy hablando en público yo he dicho en público oye pues yo creo que ha mirado gameplays a tener ayuda o una guía dije lo de la guía por decir pero lo normal es que tú vayas a youtube en dos segundos y tienes la solución ahí ya está vale por si él quería decirlo y a alguien que quisiera jugar pues mirarlo por ejemplo tú si miras un gameplay y disfrutas de Adam Family eso eso que te has ganado tú al necesitar gameplay pues claro yo por ejemplo he admitido que yo este juego no me lo voy a pasar entero no no lo voy a poner en mi lista porque es excesivamente es excesivamente complicado me voy a dedicarle muchísimo tiempo y prefiero jugar la versión de Amiga 500 y lo admito así de fácil y digo bueno lo admito este juego es súper difícil tiene que dar mucho placer para pasártelo pero hostia es que es difícil y prefiero emplear a ver Merlin no miraste el gameplay no a ver a ver no por si acaso no no miraste el gameplay no es verdad has visto mi gameplay y has visto el gameplay de Kirby vale entonces estamos en la misma pero que no es malo joder es que pero simplemente dije que enfrentarse a este juego sin información no es lo mismo que hacerlo con información ya está es simplemente eso y que parte de la mecánica es la exploración si tú eres un juego de exploración resulta que te dan donde están los sitios marcados cosa que hoy en día hacen en todos los videojuegos de mundo abierto que cogen y te dan un puñetero mapa con los sitios marcados donde tienes que ir dime tú que gracia tiene el factor de exploración ninguno lo eliminan ya está y tú si pues si has visto gameplay pues has visto el de Kirby y digamos que en menos en menos valor porque yo me he llegado mucho menos menos lejos me he quedado más corto pues has visto el mío ¿entiendes? entonces tener la información sabes cómo llegar qué puertas coger las llaves porque te aseguro que en principio no sabes muy bien qué tienes que hacer sí rescatar a la familia y sabes que es un juego una videoaventura del tipo de llaves vale muy bien y hasta que descubres dónde están las llaves cómo llegar a ellos en los tiempos de cada pantalla pues es crudo sin embargo me has visto jugar has visto jugar a Kirby me has visto jugar a mí y te has animado porque has dicho oye es difícil pero mola el desafío está bien bueno pues esa es la parte interesante del juego vale y el intentar superar tus límites dices tú yo no llego más allá del mayordomo yo te digo que sí que llegas más allá del mayordomo seguro si yo me llego te llegas tú solo te lo digo vale vamos a seguir jugando yo me he quedado a gusto yo no he dicho nada malo de Kirby él sí se siente mal no quiero que se siente mal si 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 él quiere que es que no me tengo por qué disculpas de nada y lo que he dicho a fuego o sea es que él sabrá y él tampoco se tiene por qué molestar porque es normal no es que es normal a no ser que me admita que tiene poder con el tema de de los diseños de aníbales entonces entonces sí me disculparé pero bueno tampoco tiene mucha importancia esto y mi speed de principio era por el tema de de los milanias de que siempre buscan la ventajita la ventajita y sabes todos jugamos con una norma y ellos no ellos son especiales tienen que tener la información a donde y cagarse encima tuya es decir pero bueno como muchacho voy a bajar un poquito el sonido desde Adam Family que me pone Attackation a ver un poquito más adelante ahí vamos a seguir y ya está ya está y no más que hablar o sea tú mismo harás la prueba de que tener información te dan cierta ventaja joder Merlin tú 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 lo harás y me acabas de negar que no has visto gameplay si has visto gameplay pero bueno ya está yo que a veces también me pongo muy cabezón con algunas cosillas y tampoco lo que he dicho yo no estaba haciendo referencia a él además cada uno se puede enfrentar a los videojuegos como le dé la gana y no tengo yo que tener la verdad seguramente estaré equivocado y a él lo ha cogido y y otra persona ve lo mismo que he visto yo y dice pues no lo habrá conseguido al solo ya está estupendo 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 ya está no pasa nada me puedo equivocar puedo acertar también ya está ya está yo no voy a darle más vueltas joder ahí han dado y no tengo que haber que andar lo voy a conseguir lo voy a conseguir estoy súper incómodo con esto y no es cuestión de crear polémica simplemente decir lo que uno piensa sin herir yo no no creo que haya herido a nadie ni que haya insultado a nadie y no he llamado Millennial a Kirby en el concepto súper chungo de Millennial o sea no le he llamado Millennial ni se me ocurriría lo contrario a Millennial sería él él y tú aunque tampoco tengo yo por qué insultar a nadie eso está feísimo pero claro pero 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 claro y está bien si de hecho lo acabo de decir o no me he explicado bien o no me has entendido gracias a eso te has animado a jugar vale y aparte no está prohibido no es malo no es moral simplemente he dicho una cosa que es cierta tener información sobre el juego es diferente a no tenerla joder con ni cómo lo soy fíjate tú por mucha información que tengas no me pasó esto y ya está no me voy a dar más vueltas si tú tú quieres seguir en el canal tranquilamente o sea que yo no no estoy diciéndote nada a ti ni a él solo estoy diciendo que para enfrentarte a un reto es diferente tú vas a ver de al lado cómo lo haces para poder competir porque están los dos en la competición con la misma información o sea cero vale jugar de forma digamos entre comillas pues no sé equitativa que bueno pues buscar la información que es que es totalmente joder estoy concentrado que es totalmente totalmente lícito es que no no hay nada de mal que hay de mal yo he dicho o he dicho algo feo porque tú hayas visto parte del juego y hayas conseguido el primer el primer familiar eso no es malo al contrario eso es bueno lo has conseguido gracias a que ha echado un vistazo y has recuperado esta pieza de la historia del videojuego de de los microordenadores lo has disfrutado estupendo vale pero me dice esto seguido de que tú no has visto gameplay no si lo has visto y no estás haciendo trampa simplemente es lo que yo estoy diciendo la pito y sabes dónde y ya está nada más no estoy diciendo nada malo ya está si o sea te ofende que te diga eso pues bueno pues ya está si a mí lo que me alegra es que jugáis a la máquina al amstrad y que disfrutamos hombre yo te voy a decir una cosa si alguien se pelea conmigo por esta chorrada bueno pues será que no merece la pena la cosa ahora yo no voy a poner más cabezón si él dice que no lo ha visto pues no lo ha visto ya está no pasa nada no pasa absolutamente nada o sea yo es que no hay mira lo conseguí o sea no hay diferencia no no hay maldad ni hay trampa ni hay nada solo solo dije eso porque es lo que pienso a mí me da igual a mí bueno pues pues no merece pues no merecen la pena así te lo digo porque yo lo que estoy diciendo son cosas bastante entendibles no estoy diciendo ninguna locura no me he metido con nadie como parece simplemente he dicho que para este juego pasárselo tal como el soto se lo ha pasado en dos sesiones porque si me dices que ha estado toda semana dándole caña pues vale pero en dos sesiones y de esa forma bueno pues pero que tiene su mérito cuidado ya por eso por eso yo bueno yo lo siento mucho si hace o sea no puedo pedir disculpas algo de lo que yo no siento no tenía ni intención ni siento que se que tuviera que ofenderse o sea a mí me dicen oye tú has tenido que mirar algo para un videojuego podría decir pues no no ha mirado no 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 a este me lo quiero cargar que me lo quería cargar vale bueno ya está si es que si es que el problema es que el discurso yo creo que el discurso que estaba dando en principio porque estoy solo yo cuando empiezo normalmente no hay nadie que yo sepa viéndome a lo mejor ese es el problema que no debería de hacerlo sin que haya nadie pero bueno he empezado y la has cogido la mitad y tú estabas dándole vuelta al tema de Kirby si Kirby es un gran jugador un gran jugador y yo se lo he dicho que yo le agradezco un montón toda la ayuda que me está ofreciendo aquí vale mal 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 así no es esto yo lo he dicho toda la ayuda que me está dando porque me está apoyando viene se queda aunque sea testimonialmente viene porque es que después de hacer un no sé si estaba haciendo streaming pero pero hace un montón de horas el otro día hizo 5 horas y luego se pasó y estuvo un ratillo y uno se cansa mucho uno se cansa mucho de de eso bueno quien sea le ha dado a hostia le ha dado a a que si él se fue a una cena dice hoy a 8 y media ya bueno pero si ya lo sé si lo sé si lo sé si 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 es que yo lo que siempre digo a ver a ver que callo a quien ha venido y yo soy Arthur Black pues nada pues bienvenido yo soy Arthur Black I am Black Arthur Black al canal no sé yo si será inglés un inglés hostia ya me he equivocado es difícil es que saludos tengo un rato viendo el tema ni idea por esto no me meto no 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 es que no hay ningún tema no hay ningún tema Arthur Black simplemente fue un comentario y bueno no no tiene nada de polémica me cago en la leche no te bueno si me cago en la leche con el goma este de mierda ahí o sea no hay polémica es que no hay polémica ya está que él dice que no ya pues ya está pues será que no ahora yo no yo no yo sigo diciendo que que lo hizo me voy a cagar la leche yo no yo no voy a pedir disculpas por algo que no creo es que claro yo yo soy Arthur Black no sé de eso que de alguna película o algo yo soy Arthur Black no me soy ahora mismo de ninguna película como me tengo de pasar al bicho esta asquerosa ah pues si ahora es americano ándale de así ándale yo tengo por allí una amistad gata asustado Isabel bueno oye como ya vais lo del COVID por allí va bien la cosa o estáis todo regular mira que bien mira la segunda llave tú has visto Merlin lo que a mí me costó siquiera pasar por aquí o sea es que es lo que quiero que comprendas por qué digo las cosas a mí me costó una barbaridad llegarme aquí pero una burra bueno espera a ver a ver o sea tú viste cómo me trabajaban los tiempos yo los tiempos ahora ya lo sé y después de tantas semanas de práctica bueno semanas de tantos días pues pues claro es natural sabes esto ahí ya estamos el vicio que ya tengo ya con el con Gómez no era el vicio que tenía pues hace dos días y seguramente si sigo jugando el vicio aumentará pero está justificado y a eso voy yo vale a eso voy yo ya está lo de Kirby que en dos sesiones lo haya hecho puedes coger dos opciones que es un monstruo ya está bueno pues es un monstruo sin problema ninguno y que no se enfade Kirby porque mira si eras tan bueno que te has pasado sin ninguna clase de ayuda solamente con espérate esto te ha equivocado y te está diciendo un tiparraco como yo que no que no que no que tú has buscado ayuda eso es que eras buenísimo eso es que eras muy bueno y no te hace falta que nadie te diga que lo harás sino que lo harás y punto eso es un hecho y de hecho va a quedar primero en el reto tanto tanto rollo tanto rollo pero es que mi puntuación no vale y no vale por estas cosas porque yo por ejemplo estoy en una posición como esta y no participo o sea yo soy el que hace la competición no cago en la leche ahí me han embarazado como mínimo me han embarazado ya está pasando esto vámonos vámonos no uuuh hombre pero chista no lo que me han convertido en una mujer de pelo en pecho que todo oh me cago en la leche como os odio os odio a todos ahora porque os odio pues no sé tengo un odio a la humanidad odio a la humanidad a estas huagas son los que crean psicópatas no uy difícil la hostia quieto ahí quieto ahí quieto ahí gómez gómez además gómez tiene ahí una napia bastante enorme bueno allí en México llegó Amstrad CPC yo creo que no allí lo que llegaría sería comodores 64 y si acaso espectro no sé cómo pasarme esto ahora de este no me acuerdo el timing ah 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 que mola llegó ah otra vez no conoces Amstrad CPC pues esta es la versión Amstrad CPC que es la mejor del mundo mundial de los ordenadores de 8 bit pero y jugaste las versiones de consola no es que allí realmente cuando se habla de la crisis del videojuego sí que allí la sufrieron allí se sufrieron una escasa de videojuegos con lo de Atari que se derrumbó y muchas compañías pues les costaron arrancar allí entonces sufrieron una época donde solamente hasta que llegaba la NES o la Nintendo no no había mucho que donde otra compraba un microordenador claro ha sido suerte eso ha sido suerte pues entonces lo que pasó y es curioso en Argentina cuando Amstrad ya había comprado Spectrum en Argentina no se habla nada de Amstrad en Argentina solamente hay Spectrum Spectrum y Commodore 64 espérate vamos a esperar que se me ha apagado que atol que atol corre no 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 que suerte que suerte usted madre mía ha tocado el helicóptero ah helicóptero a mi vámonos ya no puedo subir para arriba bueno vámonos por aquí vámonos por aquí es más difícil ay 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 que putre he tenido esas dos pantallas hombre yo creo que Commodore 64 era medio de Estados Unidos y Alemana creo creo no estoy seguro porque creo que la propiedad era era compartida no estoy muy seguro si Commodore es norteamericana pasa nada no pasa nada me quedan tres créditos más y Commodore 64 que también tiene hostia me han dado un crédito más hostia que te dan un crédito más con cada angelote que cosas más interesantes te dan un crédito más con con los angelotes que gracioso eh hombre muy gracioso pues yo quería hostia que quería que era por los angelotes es que yo todavía yo yo todavía no ah espérate espérate que tengo aquí al Kiro que me está mi gatito que me está aquí dando presión ambiental joder me ha matado Kiro chiquito no me mare estoy echándole la culpa al Kato o sea no tenéis ni idea de ordenador pues estupendo porque así vas a entrar en contacto está la versión Amstrad CPC de Adam Family eh más o menos todas las personas de Commodore 64 de Spectrum de Amstrad son parecidas vale para mí esta es la mejor la más colorida la de Spectrum pues también está bien está jugable pero muy por detrás de esta y luego está la de Commodore que es un poco pobre por el tema de las colores que es muy pobre las colores de Commodore son te dan pena todo todo da pena pero se juega también bien también digamos que yo diría que está en la primera segunda Spectrum y la tercera para Commodore luego está la persona de consola que a mí la que más me gusta la que más me gusta es la de Master System no yo creo que es nuevo que sí acá era nuevo era nuevo a ver ahora tengo que coger una llave ¿no? si la llave o ya la he cogido no me falta algo tengo que coger algo por aquí a ver aquí de aquí yo he cogido algo sí, sí, sí es nuevo ay madre mía por cierto si ves lo que sea ya has visto que he hablado de Millennial que es más o menos la etiqueta estúpida que los antropólogos estos de mierda de periodistas y de estudiosos del marketing dan a a los que han nacido a partir del 90 pues que no que no va directamente por ti a lo mejor si era un Millennial te conozco y digo que Millennial es más asqueroso pero que no va que no va por ti ¿vale? además Millennial es una actitud esa actitud de lo sé todo aunque tenga 5 años tengo tengo 10 años y lo sé todo ser más listo que tú y no tienen nada de experiencia vital ni conocimiento nada más que tienen Google y se creen que Google se ha inventado para ellos como han nacido con Google debajo de los brazos pues pasa lo que pasa es que no tenéis que venir por aquí ¿no? lo que hayas dicho no se ha leído ¿por qué no se ha leído? hostia por aquí no es no, por aquí no me voy a venir esta generación es que esta generación o sea esta hay poca es la mejor es la mejor del mundo para el videojuego o sea lo que han nacido a partir del 2000 tenía los catálogos enteros para ellos para ellos solo uy, me cago me arrepiento me arrepiento de haber metido por aquí no, 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 no me arrepiento voy a gastar un crédito nada más que en esto vale, ahora sí aún así me arrepiento me arrepiento me arrepiento aquí cabía había algo interesante por aquí vale vámonos por aquí mierda allá me costó pasar esto de hecho no lo pasé ¿verdad? oh 64 la cual la Nintendo 64 la más vale lo que digo su experiencia vital es muy diferente por ejemplo a la mía que las consolas si algo tienen que es que dan satisfacción inmediata también dan una buena satisfacción la cosa es oye, aquí no hay nada aquí no hay nada ¿no? eso es un tesoro no no, no no, no, no ve, yo por ejemplo de la Nintendo conozco los títulos normales correctas toda la vida Vale, y como subo Esta habitación Ahora que te digo, esta habitación no hay que visitarla Y yo voy y la visito Ya vas, Kiro Pues no vuelvas Gato traidor, claro, un gato traidor Ahí estamos Ahí estamos Y pues lo que te estoy comentando La mejor versión Pasando por encima la de NES La de NES está muy chula, lo que pasa es que tiene unos gráficos Comparándola con la de Por ahí tengo yo, creo que fue el miércoles Que hice la comparación de toda la versión Con la de Amstrad Joder, que cosa más difícil Que difícil Si Y ahí cabrá Ahí tiene que haber algo interesante Vamos ahí Un momentito Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Dice Si es de enfermedad de NES Me lo pasé para parecer chulísimo Ah, tú te lo has pasado El de la Nintendo NES Tiene pinta de estar muy entretenido Pero de las versiones que yo probé O sea, yo probé todas menos La de MS2 Que hay algunas páginas que pone que existe Pues a mí la que más me gustó Fue la de Master System Que me quedé un poco alucinado con los gráficos Son alucinantes Madre mía Y aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una zona de agua? Una zona A ver A ver A ver ¿Y esto qué es? ¿Que vamos por el agua o cómo es? ¿Esto qué es? Mira, ahí hay un tesoro Me ahogaré Esto no va bien Por aquí no es Hostia Es una zona acuática Yo no lo sabía Qué gracioso, ¿eh? Y esto que es el cuarto baño Que tenían tiburones En el Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver, a ver El teaming de esto no tengo yo ni idea Yo creo que es aquí, ¿no? ¡Eh! No saltes tanto Dejándolo pulsado Sube, vale Dejándolo pulsado Yo creo que Yo creo que el teaming es este Dejarnos caer El timing El timing Bueno, pues Hostia ¿Me mata? No, no me mata No me mata Hostia ¿Eso me mata? Yo qué sé Si me mata eso ¿Ves lo que te digo, Merlin? ¿Ves lo que te digo? Hostia Pues no me sirve ¿Ves lo que te digo? Yo qué sé Que eso me mata Eso Yo qué sé Que me mata eso Pero pincho ¿Tú has visto eso Con forma Con forma de pincho? Joder, macho No, claro Esa es la mecánica Exactamente Esa es la mecánica Los juegos de Ojalá Te dé por probar Los emuladores Yo te aconsejo Que pruebes Amstall CPC Mira, hay por ahí Un Un CD Live Una especie de CD Live ¿Vale? Se llama CPC Games Donde tiene su interfaz gráfica Y ahí puedes probar Juegos de Amstrad Y vas a descubrir Pues parte De la historia Del videojuego ¿Vale? Los principales Totems De hoy en día De la industria Son Han nacido con esto Y vienen de aquí De los micro ordenadores De tanto 8 y 16B Y vas a disfrutar Y vas a disfrutar Mucho de juegos Que pensabas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que como mola ¿No? ¡Oh! Otro me ha acertado A ver Entonces Espérate Es que el timing No es ahí El timing Es aquí Tengo que venir Por aquí Vamos a esperar Aquí A ver No El tesoro Tengo que esperar A ver ahora Voy a dejarnos caer Ya hemos cogido el tesoro Y eso Dices tú que son pinchos Pero pinchos ¿En qué mundo? En el mundo de Es que no tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Pues ya hemos cogido El tesoro Yo pensaba Que no sé ¿Para qué sirven los tesoros? Los cojas Te dan muy poquitos puntos Y son complicadísimos De acoger ¡Oh! Juntó a una piada Nada Ya, ya, ya Claro Así cualquiera Pero tú sabías Que eso era algo maligno ¿Eh? Por defecto Porque aquí también Hay de fondo Farolas y cosillas Y no tienen por qué matarte Que aquí Todo te mata Aquí todo te mata Vale Me he pasado Hay que todo Hay que todo Hay que todo Venga Vámonos O sea Yo Una de las cosas Y perdón que vuelva Al tema de Kirby Que dices tú No creas que él pueda Yo creo que él Se puede pasar El juego entero El problema Es el tiempo Yo perfectamente Creo que Kirby En la mitad de tiempo De lo que me lo paso yo O que se lo paso Se lo puede pasar Perfectamente El problema Es el tiempo Lo que yo he hecho Por ejemplo Ahora No tiene mucho sentido Coger ese tesoro Y perder Tantas vidas Lo que se emplea Buscando en familia Que no sé por dónde están Porque es que no hay pistas Ninguna Entonces por eso He dicho lo que he dicho ¿Eh? Ya está No quiero volver más al tema Pero es nada más Que por eso O sea Simplemente por el hecho De que va directamente A las cosas Bueno Y ya está Ya está Ya no vuelvo más a eso Es que tú Fíjate en la vuelta Estúpida que daba ahí Para coger Ese tesoro Joder Con la torpeza Luego está Yo que soy torpe Que soy torpe Toma yo la versión De la familia Que quiero jugar Es la de amiga La de amiga Es la que a mí me gusta Y esa es la que yo voy a jugar Esa sí la jugaré Haré A ver si Alguna vez Tengo tiempo Y puedo hacer La sección del videodrome Y hablo de la película De la serie Y jugamos A la versión de amiga Entero Eso pues Eso sí que me gustaría Y vamos a ver Quieto Quieto Bueno y si Oye mira Y si se ha ofendido Yo tampoco quiero Ofendar a nadie A ver Si se ha ofendido Pues mira Yo le pido disculpas Ya está Si Si él dice eso Pues ya está Voy a dejarlo así Así no tengo que hablar Sobre el tema Porque yo lo que he dicho Hay probabilidad De que me pueda equivocar También Yo soy una persona Que de verdad Que yo Yo no quiero Ofender a nadie Ahora Si tengo que decir algo Y ofende Pues lo siento mucho Pero Tampoco tengo Pues no creo Que haya motivo Tampoco Y más una persona Que Me está apoyando Y tampoco tengo Yo porque Enemistad Me pone una chorra Como un camión Hostia Espérate Esto como es Esto que es Que tengo que saltarlo O como es Espérate No Esto como es Lo tengo que saltar Directamente No Hostia Hostia Desde aquí empiezo ¿Por qué? ¿Por qué? Quieto ahí Vamos Ahí Vámonos 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 Entonces Hay Arthur Black Yo soy Arthur Black Hostia Me he quedado corto Ha entrado aquí Pensando que era A lo mejor La versión de NES O de Nintendo ¿No? Has dicho Eso de Reto Amstrad Arthur Arthur Yo que sé Yo que sé Yo que sé Que a lo mejor Tu personaje Se ofende Tu personaje Arthur Es que yo soy Arthur Black Arthur es negro Llamadme Arthur O sea Me saldré De aquí Bueno He dicho Juega dos veces Pero como me he puesto Con el speech Que he puesto ahí Con el discursito Estúpido Una y otra vez Con el tema De la jugabilidad Las milenias Y tal Se va a quedar Una partida ¿Vale? Porque si no voy a acabar A las 20.000 Y tengo que jugar Ahora A la operación Con Alessandra Aguay guay Mira Puedo estar Encontrar Con lo mejor De lo mejor Con un tío Que estaba Justificando No sé qué Me cago en la leche Esto es muy difícil Yo no sé No Ah vale 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 No digo Lo mismo Estaba esperando El de Ness O algo Mi cago Sus muelas Espérate Tengo que concentrarme A ver Cuando vengan Para allá Venga Vamos No Pero salta Desgraciado No quiero Desgraciado Joder Es que se arrastra A veces Espérate Ahora 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 Hostia Ese es otro familiar ¿No? Ese es un familiar Ese que no es Puxley Puxley Está cojonado Pobrecito Vamos a parar Buf Pero para pasarme Esto No sé Me tienen que dar Un cerebro nuevo O algo Madre mía Quita 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 Que me dan Que me dan Quita Me cago Quita 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 Además Joder Bueno Parece que te cae Un poco más sencillo Parece más sencillo Que el otro Me voy a intentar Mantener Por la parte derecha Que difícil Esto Me cago la leche Bueno pues Arthur Arthur O Arthur Esta es la versión De Amstrad Difícil Es más difícil Que la de consola Seguro Vamos No No Es súper complicado Esta es la versión De De la familia De llegar hasta aquí A mí personalmente Me ha costado muchísimo Pero muchísimo No Uy Iba a ser una estúpida Venga Que está pasado ya Venga Venga Vámonos Vámonos Qué chorra Eh Bueno Y tenemos un crédito más Ay madre Es la misma Es la misma que la de amiga Mira la napia Está súper cerca De la muerte Ahí que tal No Son difícil Estas de las versiones Pero Esta versión La de los micro Ordenadores Es difícil Dime tú Cómo le eché su bollo Y arriba Ahora Cómo salgo de aquí Tendré que hacer Una locura Como esta ¿No? Morir Mira que locura Más guay Hostia Empiezo aquí A ver que tal Ahí 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 Vamos a ver Joder Qué difícil esto Me parece a mí Que no voy a conseguir Salir de aquí Me parece Venga Vamos a ser positivos Si puedo Si puedo Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Todavía puedo Que me quedan Tras créditos De sufrimiento O sea Es que este juego Llega un momento Que lo del umbral De frustración Lo pasa Hace mucho tiempo Porque Estás pasándolo mal Todo el rato Diciendo Madre mía Los pinchos Los Espérate Vamos Vamos a entrar aquí Me voy a cagar la leche Qué difícil Lo tengo que conseguir Lo tengo que conseguir Por lo menos estoy consiguiendo puntos ¿Eh? Con Matando al Demonio ese Ahí Ahí Venga Vamos Vamos Si pues La versión de Commodore Va a flipar Si dice que aquí está bajito Pues la versión de Commodore Que por esa Para mí es inferior Que la de No solo por el colorido ¿Eh? Si no Es que No comprende Esos gráficos Tan tristes Bueno Es que Claro Como de 64 Es que tiene una paleta de colores ¿Eh? ¿Ahora qué? No Lo tenía medio Bueno Lo tengo medio averiguado Ya Yo creo que la cosa Es aguantar Hasta el momento justo Que te maten O sea Al momento justo Cuando te maten Se acabó Aquí está Ahí quieto Venga vamos para allá No Me cago en la nariz de Gómez Ha quedado guay Educom La de La de Spectrum La de Spectrum La de Spectrum Es una mierda Como un camión Es que yo Uff Me pongo malo Me pongo malo Con Spectrum Mierda Me he adelantado Estoy pensando en Spectrum Es daltonismo Es que es daltonico Todo Y Y la cosa es que defienden Es que Muy guay La versión de Spectrum Es pixelar Es pixelar Y ¿Eh? ¿Eh? Que tengo más visco Me he quedado visco Viendo Tu juego Vale Yo creo que la cosa He aguantado un poquito Y cuando vea yo Por ejemplo Por ejemplo Hay muerte Ay coño Que difícil La hostia Lo tengo que conseguir Tengo que volver Tengo dos familiares Ah la Ahí me ha dado por el culo Me ha dejado a Gómez A Gómez La Gómez La Gómez Gómez Tranquilo Me lo he cargado Antes de que parara Bueno Ahí quieto Vamos Venga Ahí Relax Relax Venga Vale Eh Hostia Hostia Está a puntito Eh A ver Vamos Vamos para Vamos para Vamos para Cacha nomás Ahí Venga Venga Uy No No Me ha acercado mucho Hostia Me pongo atacando los nervios No Me cago en la mano De verdad Tengo Me gustaría renunciar Pero no puedo renunciar Tengo que seguir Tengo que seguir O sea Quiero Digo No Quiero seguir jugando Ya he conseguido Dos familiares Yo No quiero mal No quiero mal la vida ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué? Ahí Ahí quieto Ahí quieto Hostia Pero para Asqueroso Con la nape asquerosa esta Lo de reto Es una competición Eh De juegos Solamente Del catálogo De Amstrad Que hacemos En Facebook Puedes entrar Tú entras en Facebook Y pones Quieto 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 Claro Mira Yo Te lo voy a resumir Ahora en este Game Over Ya es muy sencillo Tú te metes en Facebook Pones reto Amstrad Te van a salir Un montón De unos cuantos De estos Y uno de ellos Es Reto Amstrad 2020 De puntuaciones Te entras Tener las normas Son simples Lo que pasa es que claro Tienes que saber De un poquito de emulación De Amstrad Pero vamos que es muy simple Yo te lo explico Si hace falta Porque a través de Facebook Puedes hablar conmigo Directamente Y preguntarme Todo lo que te dé la gana Entonces Todas las semanas Proponemos un candidato Se elige Se juega Y hay una especie De competición Donde hay Medallas de oro De plata Y de bronce Y a final de año Pues yo daré Pues unos incentivos Materiales Algunos premios Lo que pasa Que algunos son Los principales Los más jugosillos Son relacionados Con mundo Amstrad Vale Entonces pues Si no tienes Pues hay un par de premios más Porque no tienes Nada que ver Con Amstrad Joder Con la estrella Mientras que hablo Es que es complicado Hablar De hecho De mis cosas Y jugar con Gómez Gómez Era un desgraciado Y Kiro llorando Bueno eso Y que Es muy sencillo Todas las semanas Se elige un juego Y de luna a domingo Se sube la captura De las pantallas No se puede usar Ni trucos Porque los juegos Tienen trucos Vida infinita Y energía infinita Y se sube Y si llegas a ser primero Hay la norma del vídeo Donde tú Deberías de conseguir Mínimo la puntuación Un 80% de la puntuación Que suba Siendo primero Ya que puede ser Que sea una partida Desagloriosa Que son irrepetibles Pues hombre El 80% De la puntuación Que has conseguido Tienes que obtenerla En un vídeo Sin cortes Más que nada Para que la gente Se quede tranquila Y vean que no ha hecho trampa Y ya está De eso va En el fondo Va de conocer Juegos del catálogo De la máquina Y de conocer A otra gente Que lo juega Y vamos Yo llevo 3 años Haciéndolo Lo que pasa Que lo tuve que dejar Por diferentes motivos Y bueno Pues este año He vuelto Vale Y así de paso Pues va a conocer La máquina Al CPC Al CPC Y al Spectrum Porque también Y al Commodore Pues también se habla Sobre el tema Entonces puede ser Que te pique El gusanillo De los ordenadores De los microordenadores De los 80 Que es una parte Muy importante Del videojuego Que siempre que se habla De videojuego Hacen como que no existe El mundo Del microordenador Y es básico Para la industria actual Para la imagen Que tiene actualmente Los microordenadores Y por supuesto Los ordenadores De 16p Así que yo Te aconsejo Que lo hagas Porque te lo vas a pasar bien Te lo vas a pasar muy bien Tengo que coger Carrendillas Para pasarme eso Ya sé como pasármelo Ya sé como pasármelo Ya sé como pasármelo Ya sé como pasármelo Ya sé Tengo que acabar Que tú fíjate tú Merlin Lo que tengo que hacer Para pasarme esto Mira Espérate Vamos a empezar de nuevo Tengo que coger El tiempo De las dos de estas Y acabar aquí En ese Hostia Un poquito más para adelante Y desde ahí Tengo que tener Carrendillas Si no No lo consigo Entonces Eso es lo que hacemos Arthur Cogemos Toda la semana Se suben las capturas Y se hace una clasificación O sea Vete Métete Porque te lo vas a pasar bien No, no, no Esto solamente es para Para dar visibilidad Ya hay otros desafíos Y otros concursos Y otras cositas De Spectrum Y como Tienen su sitio Amsterdam no tenía su sitio Y esto es solamente Para Amsterdam Que algún día En un futuro Algo de Amiga Joder Que difícil Algo de Amiga Si haría yo Amiga si Pero Todo lo demás Tienen concursos Tienen competiciones Tienen de todo De hecho Yo lo que quiero incluir En el reto Es el RetroArch Para poder jugar A doble Con otra gente O enfrentarse Directamente No se si te acuerdas Del Fernando Martín Bueno Pero Bueno Es complicado Que sea por Márcalo Es que es muy complicado Es que es muy complicado En los ordenadores De 16 bits Porque muchos son Muy largos O No son No están bien Para el reto O no funcionan Para el reto Coño Que problema Que problema Coma Cajo la leche Uy Pues el tío El virocot Por ejemplo No valdría Porque no sabes Que te lo pasas Del tirón O sea Tú imagínate El virocot Sin password Es imposible Es imposible No hay días Que se lo pase Quieto Quieto Venga Ahí podría haber pasado Ahí queda No Estaba bien colocado Eso es lo que yo creo Que estoy yo ahora Colocado Me cago la leche Mira estoy Estoy cansado Tengo que Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar Venga Venga No A ver Lo importante Es enfrentarse Al juego No es ganar puntos Tampoco No es eso Y además Allá por ejemplo Yo puse el hardboy No sé si fue ayer El hardboy Como ejemplo De que no se podía Si se puede Si que se puede Porque pone el número De vidas que tienes De muertas Que has tenido Y hasta donde te has llegado Abajo tiene una barrita Cuántas los puntos Y sabes las pantallas Que te han pasado Por lo tanto Si que valdría Para el reto Es competir Con otros Es competir Con otros El Omami Bueno pero A ver Un día voy a liberar La anterior La anterior página De El grupo Del reto Y voy a sacar Por pantalla Y cosas Que teníamos De allí Imagínate Si hicimos Cerca de 78 Retos Una burrada Jugamos un montón De veces De hecho Repetimos Algunos Y mejoramos Puntaciones Que no anda Ahí Me cago Se queda Como la nariz Cabalete Venga Vámonos 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 Que ya estoy más harto Ya Estoy harto De ti Te odio a muerte Venga Venga Pero por qué Que injusticia Tiene que me quedan Todavía dos caras O uno O uno Fíjate Y si me suicido Ya A ver Hombre Ya que estoy Voy a hacer puntitos ¿No? Bueno Venga Por aquí Vamos Por aquí Vamos Por aquí Vamos Por aquí Que goma Tiene una Una nariz Pero bueno Porque Porque leche Me mata Si no le doy Para delante Venga Paso Paso Hacerme el punto Me da igual Que coraje Me está dando ya Me está dando coraje Tío Es que no Esa es otra cosa A veces Es que te dan Tan poquito espacio Me pasa como En el Cry 5 El Cry 5 No Por favor Que no me quede Ningún crédito más Que no me quede Ningún crédito Por favor Espérate Que estoy ya Venga Pasa Gato Pasa ¿Cómo que no? Que no me protestas ¿No es el tío? Y me protestas Me protestas Me dice de todo Papá pichufo Papá pichufo Con bigote No con barba Venga Voy a poner mi nombre Por dios Que dolor Que dolor Que dolor Yo por eso Yo este juego Por ejemplo No insistiría Me pasa como Con el Cry 5 Que me puso En mi cabeza Yo me lo paso Pero es que Cry 5 Es imposible Y la cuestión Es que Prefiero jugar Otras cosas Que Que sé Que prácticamente Que es imposible Yo Sé que se puede pasar Que es cuestión De estrategia Pero Una burrada Yo en ese Estaría a punto De coger Y buscar La solución Pero no Porque resulta Que cuando me pasé El Cry 5 La versión nueva Que hicieron de espectro Pues resulta Que No está la H Esto va muy rápido Quieto Quieto Ahí Vamos a hacer la captura Oh No me ha dado tiempo Se lo ha desgraciado El Este Bueno Yo creo Yo ya estoy satisfecho Ya no puedo más Con la familia Adam Y yo personalmente Y este es el objetivo Es uno de los objetivos Del reto Amstrad Es que Yo particularmente He exprimido La familia Adam Al máximo Yo Desde mi punto de vista Vale O sea Yo jugaría Más o menos Hasta aquí Y además He tenido el incentivo De que Kirby Pues me he picado Con él Vale Con acusaciones Y acusaciones Que se ha visto gameplay No sé qué chorra Él me ha superado Digo yo que me ha superado Vale Y he exprimido este juego Yo no quiero Yo ya no quiero este juego Lo más Durante una época Muy grande A lo mejor dentro de dos años Vuelvo a él Pero Lo he exprimido Me he enfrentado a él Honestamente Sin miramientos Y me puede Este me puede Lo siento Pero es que es muy difícil Es muy difícil Se pasaron Un montón Y es muy bueno Los gráficos muy chulos Una jugabilidad estupenda Se controla El personaje Tiene un control peculiar Y es parte de eso Pero pienso que es excesivo El castigo al error Es muy 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 excesivo Fíjate Ahora vamos a jugar A la Operación Alessandra Y contra Es que la Operación Alessandra Ahora Es como si fuese Una especie de Paseo militar Para mí Qué alegría Qué bien Qué bien se mueve todo Qué chulo Claro Pero es mi opinión Yo por ejemplo Es lo que te dijo Yo prefiero Echarle ahora Al de Amiga 500 El de Amiga El de Comodora Amiga Que a este A la psicofonía Bueno O aquí Voy a cargar el mismo Vale Pues vamos a cargar El Retro Virtual Machine Que estos son los demoradores Que te tienes que bajar Arthur Te puedes bajar Cetro Virtual Machine O Mira Te voy a enseñar Una cosita muy chula Te voy a enseñar una Voy a dar más Voy a poner el enlace Aquí Vale Te baja Esto CPC Esperate Era CPC Games CPC Games A ver si lo han actualizado Pero no lo han actualizado Ya hace mucho tiempo Que no Que no miro esto Mira Te baja Esto A ver Lo han actualizado Hasta el 30 Bueno Mira Tiene todos los juegos De Amstrad Tiene el catálogo Completo Vale Tiene Tiene el catálogo Completo De Amstrad Te sale Te sale una interfaz Y ahí te salen Todos los juegos De Amstrad O sea Lo que te va a bajar Una imagen de disco Pero con que tú La das con prima En una carpeta Pues Va que chuta Y te va a funcionar Igualmente Tú le das al Default Default.exe Creo que es Default Mira El default Creo que es este Es que te lo digo Para que no te compliques En la vida Y no tengas que buscar Emuladores Y te guarda un poco loco Todo se activa automáticamente Es el Default Tienes que darle A default setting ¿Vale? Punto bat No es un punto ex Es un punto bat Tú le das Te aparecerá Un interfaz Y entonces Lo que te aparecerá Serán un montón de juegos Parecido al Mami A una especie De interfaz Parecida al Mami Tú le das dos veces Al juego Que tú seleccionas Y automáticamente Se abrirá Ten en cuenta Que son microordenadoras Y casi todos Utilizan el teclado Más un joystick Entonces te darán La opción De redefinir teclas O jugar con joystick ¿Vale? Y mira Es más Lo voy a poner ¿No? Qué tontería Ya que estoy Te lo voy a enseñar Porque si Añado a alguien más Al reto Pues estaría estupendo ¿Sabes? Y más una persona De un nuevo Amstranita De un Amstranita De nueva ola Eso estaría muy guay Porque Merlin No es de nueva ola Que él ya Ya tenía conocimiento De esto Kirby sí Kirby yo creo que sí Que era de nueva ola Y el tío Pues la ha cogido Con muchas ganas Muchísimas ganas De hecho Es el que más medallas tiene A ver si saco A ver si A ver si me pongo al día Con las medallas Con las medallitas Que espero que no se haya enfadado Si se ha enfadado Pues mira Pues lo siento mucho Ya ha pedido disculpas Si le ha ofendido Que le diga una y otra vez Lo que le he dicho Vamos que tampoco Es una cosa grave Pero bueno Ya está Yo ya he pedido disculpas Que si se enfada Pues ya está Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Mira a ver Aquí en la parte izquierda Aquí en la parte izquierda Tiene los nombres de los juegos Y aquí en la parte izquierda Lo tienes por categoría Te pone todos los juegos Y te dice por género Ten en cuenta que son juegos Desde el 84 Hasta más o menos El 93 94 En el catálogo Comercial Es el catálogo comercial Pero la escena Ha seguido Hasta día de hoy O sea En 2020 Han seguido sacando juegos De hecho Se siguen sacando juegos Acabamos a jugar ahora Es el Operación Alessandra Y es de Me parece del año pasado No, de hace dos años 2018 Vale Entonces pues aquí Tú en el reto Por ejemplo Ahora mismo Estamos votando Por dos juegos Uno es el Chucky Egg Y el otro es El Arkanoid Mira vamos a poner Algo en juego No, no No son hacks Son juegos de la escena Y son juegos Algunos son Howbrew Que toman Cositas prestadas De otros Juegos antiguos Originales Es muy confuso Son juegos nuevos Punto No hay más que decir Lo que pasa es que Ninguno de ellos Los juegos que yo sepa Han comprado Digamos No han salido Oficialmente a la venta Porque vale mucho dinero Y a lo mejor Pues no les conviene Normalmente los ofrecen Gratuitos Para que te los bajes Algunos son Howbrew Que cogen cositas Prestadas De otras franquicias Y por lo tanto Digamos que no podrían Llegar a ser Juegos oficiales Y otros son juegos oficiales Totalmente originales Que no vino Mira el ejemplo Es el que vamos a jugar ahora Que es el Operación Alessandra Lo que te quería explicar Es que para poner un juego Es muy simple Aquí hay Tener el tema De las categorías Puedes jugar Juegos de tablero Aquí hay recopilaciones Y tal Que son un poquito Más complejos Para jugar a Amstrad Hay que meter Una serie De comandos ¿Vale? Para un ordenador Pero aquí Lo bueno que tienes Es que tú le das Dos veces Por ejemplo Vamos a elegir Uno así graciosillo Uno Este cual es El Arturo Yo es que hay muchos juegos Que no sé Ni que coño son Hay algunos que son muy buenos Otros que son regulares Otros que no son tan buenos Me vamos a poner este Bestial Warrior ¿Vale? Este es del 89 Es más Vamos a poner uno nuevo Vamos a poner uno nuevo Ahí Mira Vamos a poner uno Blast Pilot Estos son nuevos De la competición nueva El Toki Hay una versión del Toki Pero el Toki Si no me gusta A mi No me gusta el Toki Todavía le falta mucho Bueno Por Fanatio Por Fanatio Es súper difícil Han sacado una versión Un poco más ligerita Pero sigue siendo muy difícil Venga Vamos a poner Por ejemplo El Renegade El Tarja El Tarja Renegade Este es un clásico Todavía no ha salido No sé cómo no ha salido Este juego El Tarja Renegade ¿Vale? Aquí ponemos el Tarja Renegade No hace falta que la busques Si no Le doy dos veces Me sale un diálogo Tú le das a ejecutar Y automáticamente ¿Vale? Automáticamente Ya me ha salido el juego Lo tengo aquí Espérate que lo voy a poner aquí Para que lo vea Contra que me he equivocado Ahí Ahí lo tengo ¿Vale? Te hace preguntas Dice Vida infinita Para jugar al reto De tener que dar Que no Ser invulnerable Pues no A tiempo infinito Pues no Tú lo pones todo a no Porque en todos los juegos Te suelen salir Esas cositas Que son como truquitos Te sale el juego Y la de ir a jugar Y es lo que digo En todos los títulos De microordenadoras Spectrum O Commodore Bueno Commodore es más de Justice A ver Te suele pasar Que tienes que seleccionar El tipo de De Joder El tipo de periférico Si quieres usar A ver si te hago No sé por qué tarda tanto El Capri A base La música tristona De Tartia Renegade Este a mí es un juegazo ¿Vale? A ver si sale ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí está ¿Vale? Aquí le tienes que dar A definir teclas Puedes coger tu Jotty O tu Pad ¿Vale? Yo por ejemplo Mira tengo el Pad Tengo aquí un Pad Del Play Entonces le doy A definir teclas A ver si funciona ¿Por qué? No Tiene que ser con teclas Pues nada Pues coges tus teclas Dices Pones tus teclas Puedes poner cursores O puedes poner Yo pongo siempre El OPQA ¿Vale? Que es el típico De aquella época Y el segundo jugador Pues nada Quiere derecha Arriba Abajo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá ¿Vale? Ahí Paola Ahí Vale Tú redefines Y es una de las cosas Que le suele pasar A los principiantes Con los emuladores Que no saben Esto que es De definir teclas Pues nada Las definas Y ya puedes jugar Y ya te sale el juego No sé por qué Va tan lento Este emulador Este juego está chulísimo Pues Y es muy sencillo Es muy sencillo ¿Vale? O entiendo Entiendo Este juego está chulísimo Tomalo Toma ahí Toma ahí Te he dejado ahí Embarazado Toma 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 ahí Toma ahí Ahí ya va Ahí ya va Ahí ya va Tú también ¿Qué harás? Toma Este juego está chulísimo No sé cómo no ha salido todavía A ver Va a pegar Tío del martillo Y le vamos a dar Una candela Me ha rechazado Me ha rechazado Quería darle a más Y no le pude dar a más Ahora no te voy a dar a más Hombre La puedes dar a más En el suelo Hay unas caricias Salió un tío ahora con una moto Este juego está chulísimo No sé Lo jugué hace ya dos o tres mesas Cuando estuve jugando el Estrio Red 4 Porque digo Vamos a poner juegos De dónde viene este género Y bueno Este título es del 84 Toma 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 Tío Tiene un montón de golpecitos Este es un clásico De los micro De los ordenadores Para mí también está Una de las mejores versiones Pero creo que la de Comodores También está muy bien Y la de Petrum Pues tampoco Le va a la zaga No está mal Tampoco ¿Vale? Entonces ha visto que es muy simple Le quitas esto Y aparece automáticamente Pues otra vez el menú ¿Vale? Yo borro aquí el buscador Y me aparece Y va todo guay Aquí tienes tu Tu previa Parece un juego simple Muchas veces Pero una vez que te pones No veas Está muy chulo Está muy chulo Así que te recomiendo La conversión El doble dragón No salió de aquí Pero sí que las primeras Conversiones Fueron En microordenadores De la máquina recreativa No me acuerdo La máquina recreativa De quién era De Taito No sé No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Las primeras conversiones Se ven de aquí La de La de Amstrad Hay dos De la misma máquina recreativa Y hay una que es genial Que es la española Y otra que es regulera Que es la inglesa No porque se iban de allí Simplemente es que No sé Una no dieron con la tecla Y son muy buenas Versiones ¿Vale? Son versiones Y hay que tener en cuenta Cómo se hacían las versiones En aquella época Porque en aquella época Cuando una editora Conseguía Conseguía los derechos De algún juego No No le daban información ninguna Simplemente le daban Toma Ahí tienes Ahí tienes tu Ahí tienes tu licencia Venga Haga el juego ¿Cómo podías Hacer el juego? Pues nada Le hacías fotos A la máquina recreativa Directamente O jugabas mucho Para ver Cómo Cómo podías tú Trasladar eso A una máquina Tan inferior A una máquina recreativa Y algunas que son muy buenas Algunas son muy buenas Venga Por aquí tenemos La operación Alessandra Que vamos muy avanzadito Vamos a matar Culos nazis Culos soviéticos nazis Ahí está Los culos soviéticos nazis Lo que siempre hemos querido Lo que siempre hemos querido ¿Vale? Y es que el mundo De la emulación De los microordenadores Pues Si te metes Sin saber mucho Como es el caso ¿No? Pues Puede ser Que te resulte Súper complicado Que te resulte Complejo Porque Parece sencillo Pero muchas veces Por cierto A este paso Uno de los directos Te pasas el juego entero Aroga Este salió Hace dos años 2018 Y es un juego Totalmente legal Que podría perfectamente Venderse Oficialmente Como un juego De Amstrad Lo que pasa Que yo sepa No sé No sé si eso Se podría hacer No sé Si tendría que comprar Alguna clase de sello O algo Pero es legal Aquí no hay ninguna Ilegalidad No han cogido código De ningún lado Como sí que se hacen Los hacks Los hacks Roban código De otros juegos Y lo modifican Cambiando algún Grafiquillo Una cosilla No Entonces son juegos Programados de cero En código máquina Vale Y es de un grupo De programación De Málaga De aquí de España Se llama 4MHz Y llevan haciendo Muchos juegos Desde el 2011 Creo Hemos dicho Que no íbamos a matar Culos Culos Soviéticos Comunistas No vamos a matarnos Solamente vamos a matar A los justos Vamos a pasar a este Que lo he dicho Después de jugar A la familia Este me parece Gloria bendita Es como De si Esto es muy fácil Y eso Anda me callo Vacilando Pero es que Lo digo en serio Después de jugar A la familia Que te puede enfrentar Yo creo Prácticamente A cualquier videojuego Ya pero El Ghost Goblin De Amstrad Aparte de que Es una versión Injustísima Es otra historia La dificultad Que tiene Es por La rapidez Que tiene Y aparte Que es que Coño Otra vez ha escurrido Pero bueno ¿Qué te pasa? Yo vacilando Que guay Venga Vámonos ya Venga Comenta que Pues como en todas Las consolas Y ordenadores GG No, no, no Pero es que la de Amstrad Es diferente Además no tiene Creo que No es que sea mejor A mi me gusta Todo el mundo Echa pesta Sobre la versión De Amstrad Dicen que Es que es verdad No tiene No tiene nada Que ver con la máquina Todo el mundo Todo el mundo Espera que sea Una conversión Y a un invento Un invento Que a mi en su día Me gustó Me entretuvo No me llegué muy lejos Creo que yo Me llegué a pasar El primer mundo Y ya Ya está O sea La primera parte Con su enemigo Y fuera Venga Esto vamos a pasar Vamos a ser pacifistas Vamos a intentar No matar mucho Mierda Esto ¡Eh! ¿Cuás coño Con el moquete nazi? O sea Tiene inteligencia artificial El moquete nazi Ese Que roso Venga Estimamos la máquina La El grupo Electrógeno ¡Hala! Venga Deja ya Deja de asar eso Oye El bicho Ese tiene más leche Venga Vamos a coger Vámonos 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 A ver Que todo Vale Los moquetas Nazis Los mocos Nazis Eh Esto está por Amargarme el día ¿Eh? Las babosas Está Para mí Que son babosas O arañas ¿Podrían ser arañas? Culos Culos Y esos son culos Yo para ver a mí Esos son culos Culos soviéticos Que no Que no Que es una base Nazi Abandonada Pues para mí son culos Y cubos Culos soviéticos Porque son rojos Los nazis No usaban el rojo Para nada Voy a cargar El bicho este Y eso Y eso que vuela Son consoladoras Vámonos 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 Soy un ruso Con Con Una mentalidad sucia Muere ya Asqueroso Venga vamos Para allá Nos cargamos A este culo Merlin Merlin Guión Bajo 85 Guión Bajo Comenta Que Su bandera Era roja De hecho Jeje A que te refieres Culos Culos Nazis Muy familiar El juego Kappa Muy familiar ¿Te suena La operación Alexandra? ¿De qué? ¿De qué te suena? ¿Lo has visto En otro Creo Creo que 4MHz También está haciendo Juegos para NES Para Nintendo NES Creo que hizo No lo he probado Aunque la verdad Vengo No a la gente Que pasa por aquí Debería probarlo ¿No? Por lo menos Hizo un plataforma Hace poco Creo que fue Hace 8 meses Su último juego Fue para Nintendo Y creo que está Creo en Malasombra Se llama Malasombra Y tiene buena pinta Es un clásico De De la mecánica De los microordenadores De ensayo de rock Muy chulo Muy parecido a este Una videoaventura ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Me gustaría Verlo de qué va Pues no tengo ni idea Porque no estoy seguro De si lanzaron ese Porque como era De Nintendo No No Digo Ah pues vaya No No le preste atención Y sé que están Haciendo otro Que se llama Los cuentos de Alhambra O Algo parecido Algo parecido a eso Algo parecido A los cuentos de Alhambra Quería disparar a ese Y no llegaba Estaba hablando contigo Y te suena el juego Muy familiar De hacer el juego Y pones un careto Que ese careto ¿Qué significa? Ahí quito Vamos a coger la mochila Esta Austriaca Vamos a coger la mochila Austriaca Y eso que ayer No cogí ninguna mochila Iba también Hostia No pasa nada No pasa nada No pasa nada Santa Moquete Asqueroso Moquete Cuando digo moquete Yo me refiero Al personaje De los Cazafantasmas Que allí En México Creo que se llamó No sé ¿Cómo se llamó? Tiene otro nombre A lo mejor Os dejasteis el nombre Original En inglés Aquí se llamó Moquete Muchas gracias Moquete 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 le decía Moquete aquí Aquí en España Aquí en España Allí Allí La versión Neutra La llamaron de otra forma Slamer Sí Pero no estoy seguro Yo es que He visto por ahí Algunos de estos Vídeos de mollo De mollo Vídeos Que hacen Como comentarios No De No Desgraciado Era un desgraciado Ruso de mierda En realidad El desgraciado Soy yo El ruso No tiene culpa No tengo culpa De nada Españolito Españolito Off 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 Slimer Ah Pero allí lo llamaron así Con el nombre original En inglés En inglés Pero inglés Para que otra opción Como moquete Y yo cuando digo moquete Me refiero a Slimer Suena muy Eso erótico Eso es algo porno Slimer Dame un Slimer Un Slimer doble Vámonos 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 Mira Otra cosa Por ejemplo Tú imagínate Bueno Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque iba a volver Es que yo no sé Que me pasa Muchas veces Le doy vuelta A las cosas Sin darme cuenta Iba a volver Al tema de antes Digo Que coño Que me pasa Estoy tonto No 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 Solamente iba a comentar Que lo complicado Lo que me ha resultado O sea Para que servía La escafandra Pensando que Tenía alguna utilidad Y que ya había visto Todo el mapeado Vámonos 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 Venga Pesado ¿No? Me pongo pesado Me pongo pesado Vámonos Vamos Ruso Ruso de mierda Vale La metralleta Hay que cogerlo Primero Y la droga Hay que coger la droga La metralleta Y No hay droga Pero ojalá No Un poco Un poquillo Nada más Un poco Un poco de droga Hoy en día Se admite ¿No? Un poquito de droga Que no se entiende nadie Venga Esto lo vamos a pasar Sin miramiento Venga Sin miramiento Sin miramiento Sin miramiento Sin miramiento Pasando Pasando de las consoladoras Aéreo Ahí Este igual Venga ya Quieto Quieto Ahí Vámonos Vámonos Me ha dado Al final me ha dado Al asqueroso Bueno Nos vamos mal de energía Hostia En toda la frente Me ha dado Vámonos 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 Ahí Corre 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 Ahí vamos a esperar Que te dispare Nos cargamos Al cernícalo este Vamos a cargarnos Al motor Tranquilamente No me acuerdo Cuántos disparos eran Cuatro o cinco Uno Dos Tres Cuatro Ahí Venga Vamos a ver Abrimos al motor Reventamos al motor Es que ahora Esto es lo que me costó Ni un cuarto De lo que me ha costado La familia Vamos a por la metralleta A ver si nos la cago Ahora soy un experto Soy un experto Ya Tengo pegados En Alessandra Ahí quito Venga Vamos a cargarnos A la gente Usted A ver Llego desde aquí Si llego Si llego Ah pues nos lo cargamos Desde aquí Uy Venga 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 Eh Venga Nos falta otro disparo Y cogemos la metralleta La metralleta Y hay que ver Con la poca importancia Que yo le daba A la metralleta Eh Venga A ver si se abre El consolador Eh Afuera Aquí puede tener Forma de consolador O yo que sé De lo que te dé la gana a ti Porque eso de consolador No sé yo No No, 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 no Vete Oh Ahí, ahí En el papel del bata Tenemos que Llego No llego Hostia, no Si no llego Ahí Venga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Corre Hostia Me ha tragado Tengo la mochila Eh Hostia Está en peligro Está en peligro la cosa Eh Está en peligro Venga Jor Como chiquita La calzada Ahí Un poquito Me pede ¿Puedo salir un poco más? Yo no me acuerdo Si puedo salir un poco más Llegaré Ahí Hostia Estoy al filo Vale ¿Y ahora qué? A ver ¿Podría llegar? No, no, no Vale Estoy bien Aquí estoy bien Vamos a cargar Al culo este Que se arrastra No, no No te pongas nervioso No te pongas nervioso Hostia Me quedan dos puntitos Tengo que coger la mochila Pero vamos Corriendo Vale Concéntrate De esos Hay que todo Vámonos 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 Sin miedo Sin miedo Bien Concéntrate Ahí está la mochila No Jor puta Uy Qué suerte Me da igual Me da igual Que me quita un puntillo Venga Vamos a poner la escafandra Escafando la idea Ahí quito Ahí Ahí La escafandra O lo que sea Porque yo ya no tengo muy claro Que es lo que es Por aquí te pones Para matar a este bicho Ahora con la metralleta Que lo único que hace La metralleta Es que tengamos El disparo más largo Lo que siempre hemos querido ¿Verdad? Tenerla más larga No Tonto Tengo que saltar Ahí Vale Muerte 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 Al huevo Alien No No quiero No quiero Nos cargamos los culos Ahí Nos cargamos este culo Pues si mira Esta semana Si que podríamos Echar un vistacillo Al Al Malasombra Se llama malasombra Que en el juego Joder Nos han quitado ahí Uno Dos Tres Nos ponemos aquí Que nos disparen A ver si nos cargamos El consolado Está asqueroso Aquí Nos ponemos aquí Es difícil Si me cargo este Ya los demás Son Como Me encanta Como Descansar Como Eres Ese refrán Venga Esperamos Esperamos Hay que ver Con lo que me gustaba Es que había Están una de las cosas Que más me gustan De los videojuegos Al ver Como uno progresa Y decir Hostia Una máquina He hecho Venga Nos vamos para atrás Vamos en busca De Hostia Que malo Uy Vale Nos cargamos Los culos A estos Asquerosos Corre 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 Al que Hoy Si que voy a dejar Atrás Va a ser Virocon Ya Virocon Mañana Ya Virocon Mañana Jugaré Al Icaro Al Icari Warrior Bueno gente Un gusto Nos vemos Luego Gusto Mío Gusto Gusto Mío Muchas gracias Por acompañarme Un rotejo ¿Vale tío? Si tiene que ir Claro Es que allí Es de día Es que allí Tenga esas cosas Guays Ahí Que todo Joder Al final me he tenido Que caer aquí Vámonos 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 Hostia Esti jodido Pues no lo sé Yo si voy a poder hacerlo Es que se supone Que yo podría Dispararle a esto Cerquita Y matarlo Pero No puedo Coño Me cago La más serena Me he equivocado De Estrategia No me lo puedo Cargar Merlin Guión Bajo 85 Guión Bajo Comenta Que Va y Nos vemos Me han matado Bueno Bueno Esta partida Pues bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nada Otro día Pues un poco más Un poco más De operación Alessandra Es que estoy Un poco desconcentrado Un poquito desconcentrado Me queda un poquito Desconcentrated Desconcentrated Vale Bueno Pues vamos a ir A por el Icari Warriors Y Y antes Pues venga Un poco de agua Estoy Estoy deshidratado Y Uy La cámara Que mal puesta Está Que le ha pasado La cámara Le ha dado Un Un garrotazo La gata Y Y No veas Voy a dejar Virocop Para Para mañana Buenas Kirby Buenas Kirby Has venido aquí Porque has visto Un gameplay Y claro Has venido aquí No has dicho Que no hombre Que Lo que he dicho Y A mi me gustaría Hablar Hablarlo Ahora que estás tú Lo he hablado antes Que yo No me importa Que Que hayas mirado Un gameplay Que no has hecho Nada malo Ni siquiera Si hubieses mirado Una guía Simplemente he dicho Que es diferente Enfrentarse A ese juego En particular Otros juegos Por ejemplo Que sean Shootin' Up O tal Tal Ahora Si tú insistes Que me estás diciendo Que no Eh Oh vaya Oh vaya Por Dios Eso es mi tristeza Me da Mucha pena Comenta Comenta que No me enfado Pero no me mola Que se me diga Que he mirado Guía o cosa Y si hay Ajá He dado más vueltas Que un tonto En una feria Para encontrar La llave verde Vale 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 Pues ya está Mira Lo vamos a dejar así ¿Vale? ¿Será que me he picado? ¿Vale? Yo sigo pensando Que has tenido que mirar Un gameplay Por el poco espacio De tiempo Que has tenido Pero que no pasa nada O sea que Realmente yo Me he quedado más o menos Como tú Solo que yo creo Que no sé Que he conseguido Tres llaves Y Tres llaves No sé Si creo que sí He conseguido Tres llaves Y dos familiares Más o menos No es que haya llegado No es que haya llegado Lo mismo que tú Pero me he quedado cerca Ahora Que no pasa nada Que ya está Así es que Lo que he comentado Es que Y el discurso Que creo que Lo que le ha pasado Ahí a Merlin Por eso te ha ido comentándote Que yo al principio Del juego Del stream de hoy De la emisión de hoy He hecho un pequeño discursito De cómo enfrentarse A los juegos de máquinas recreativas Y cómo enfrentarse Cómo los milanias Se enfrentan a obstáculos Hoy en día Siempre buscando La ventaja Entonces yo He estado hablando Un discurso Pero no he hecho Ninguna referencia A ti Además Constantemente he dicho Que no me refiero A ti Kirby Te he visto cómo juegas He visto qué clase De jugador eres Y sé que no eres Una persona Que esté buscando Continuamente Una ventaja Una ventaja Digamos Por las laterales Así que No he hecho Ningún momento Referencia a ti Lo que pasa es que Merlin La habrá cogido A mitad de discursillo Y habrá pensado Que estaba hablando De ti En una de estas referencias Entonces Yo no digo nada De hecho Es lo más normal Del mundo Buscar un gameplay Si quiera Si quiera para saber De que va el juego Y de paso Pues dices tú Bueno Pues veo Como va Al principio Como es Que está muy bien Y es normal Contra Que no es eso Y de todas maneras Lo he dicho Que si te ha Que si te ha ofendido Algo Pues nada Lo siento mucho Yo tampoco Tenía intención Lo que pasa Que me pasa Que cuando Pienso algo Lo suelo decir No es que no haya pensado Bueno yo creo Que no es ofensivo Tampoco De si caminamos Una partida Ahora Si te ha ofendido Pues ya está Tema Tema sanjao Porque yo no De hecho Eres el ganador Del reto Te lo digo yo así No sé yo lo que habré hecho yo Mi puntuación no sirve Vale Y eres el ganador Del reto Pero de sobra Vale Que me gustaría Que hubiese más competición Que me gustaría Que hubiese más alto Pero bueno Si no hay No hay No pasa nada No es que hubiese más competición No sé por qué he dicho eso Sino que me gustaría Que hubiese más Más diversión Que te lo pasara Y mejor Que lo pasara Y mejor Es lo que te digo No me has enfadado Ni ofendido Ya pues vale Pues ya está Es que tampoco Tampoco he dicho Una cosa así Vamos No guía No A ver Guía Vale Bueno pues ya está Si dice eso Ahí lo vamos a dejar Vale Ya pues ya está Si dice eso Y se oye En el vídeo Fíjate Fíjate tú Yo por ejemplo Comenta que Lo probé la primera vez Y no me gustó Y ahora lo he jugado Y ahora lo he jugado más Y me está gustando Eso es lo que a mí más me encanta Mira ese es el objetivo Antes me ha preguntado Merlin Me dice Merlin El objetivo es hacer puntos en el reto No, no El objetivo es enfrentarse al juego Y jugarlo a fondo Hasta donde llegas Lo de los puntos Simplemente para cuantificar Si es posible Pues tu calidad como un jugador Frente a la de otros Eso es el objetivo No hacer puntos Para hacer puntos O granjear puntos Sino enfrentarte al juego a fondo Y disfrutarlo Fíjate tú Digamos entre comillas Medio obligado A jugar a la familia Adam Que tú a lo mejor Estabas hablando mal de él Porque dices Que es muy difícil No me gusta la temática O tal Y al final pues Lo has llegado a disfrutar Es como Estoy un poco de masoca Porque la familia es masoca Y lo has disfrutado Y eso es lo que Ese es el objetivo del reto O sea Experimentar títulos nuevos Y disfrutarlos a fondo O títulos que conocías Y disfrutarlos a fondo Y eso es el objetivo principal ¿Vale? No es hacer puntos Por ejemplo El Hard Boy Lo puse otro día No tenía marcador Y me he dado cuenta De que si hay una especie De cuantificador De 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 calidad de jugador De De tipo de jugador Porque hay un contador De muertes Y abajo hay una barrita Que te dice Hasta donde has llegado Y eso Con eso ya se podría Jugar en el reto Así que sí que es válido ese juego Entonces lo principal Es disfrutarlo Y punto ¿Vale? Y sobre todo Lo que has hecho tú Intentas ya comer Pinchos morunos Y no No podés Lo has intentado Lo has intentado Pero no has podido Ese Es Un símil ¿Verdad? Un símil podría ser He ido a por Pinchos morunos En la familia Y me han dado Pinchos morunos Pero bien dado Que te diga Merlín Que me han dado Pinchos morunos Constantemente Porque había Una pantalla Que me he quedado Atascado He descubierto otra No sé si te habrán metido Donde hay un baño Una especie de baño ¿No? Que también está debajo del agua Que hay tiburones Y todo Y es un juego muy disfrutable Y entonces Yo lo que he comentado Viendo la dificultad Comenta que XDDD Si eso sí A mí me gusta este reto Porque voy probando juegos Que nunca he jugado Claro Esa Emoticón o cara feliz Eso es lo principal Y sobre todo Hombre Si hubiese más gente Pues ahí vas conociendo a la gente Lo que pasa que Ha cambiado un poquito Lo de las redes sociales Ha cambiado un poquito El tema La gente ha dejado De usar mucho Facebook Desde hace tres años Ahora Bueno Una burra Y no lo usan tanto Entonces antes Se pasaban Y como siempre estaba El iconito del messenger Con algún mensajillo Algo Se pasaban Y bueno Yo he tenido conversaciones Que han empezado un lunes Y han terminado prácticamente El martes Desde por la mañana Todos los días Pum 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 Madre mía Esta gente nos para Y nos lo hemos pasado muy bien Pero bueno A ver si en algún momento Como esto es exponencial En algún momento Pues cambia Y la gente se va uniendo ¿Vale? Y vamos disfrutando más Bueno Pues eso A mí me ha pasado lo contrario que a ti Tú dices que Has pasado del amor al odio Y Y yo digamos Que yo ya sabía Que era muy difícil Lo he estado jugando Y me encanta Lo que pasa es que La mecánica de aprendizaje Es tan lenta Que yo prefiero jugar Por ejemplo Prefiero gastar mi tiempo En la versión De Amiga 500 Que sí que la tengo en mi lista Después de Pues del Viracop Pues jugaré algún otro No sé yo Pero lo meteré en la lista De Amiga 500 Porque me parece La versión Perfecta De la familia Pero es que la versión De 8 bits Es que Uf De los micros Es súper complicada Es súper complicada Y Y para pasártelo Yo que sé Por lo menos Yo calculo dos meses Yo Dos o tres meses Jugando todos los días Una partida Una partida con los cuatro créditos Yo calculo dos meses Dos meses largos Pues seguro 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 Así que A eso A eso voy Kirvaitey Comenta que Sí Pero lo gracioso Es que te van poniendo Nuevas cosas Que se mueven A velocidades distintas Y algunas son un dolor De muelas XD Es un desafío Es un reto Es un reto importante O sea Es lo que le he dicho también A Lo que le he estado comentando A Merlin Después de jugar A la familia Adam Los gotapones Con operacionales Alessandra Y te parece Que estás jugando A un juego de niños Dices Tú bueno Pero se me alessandra Es una mierda Al lado de De la dificultad Que te propone De la familia Adam Es una brutalidad Y es lo que digo Precisamente Un mercado infantil No iba el juego orientado ¿Vale? Kirvaitey Un niño Eso no lo aguanta Vamos Ni dos segundos Lo bueno que Al haber pillado Más o menos los sitios Es que primero voy Por la llave de la izquierda Rojo Luego a la derecha Verde Luego tengo que ir al yard A la llave de violeta La versión de Master System Que es la mejor De todas las versiones De 8 bits Y... O la de O la de Amiga La Amiga 500 Mucho mejor Que la de Super Nintendo Que tiene algo jugable Que no funciona En el tema de... No sé si es por los tiempos No sé si es por el refresco No lo sé Algo... Algo... Algo en la de Super Nintendo No funciona La de Mega 3 Está muy bien también Pero la música Enferiado No, 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 no la misma Ni de coña la misma ¿Cómo? En la PSP No, no es la misma Las de Master System En la misma No, 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 no la misma Es una versión Del concepto De la de 16 bits La base La base De las de 8 bits Es la versión de Amiga Ooooooooh La puta La base Es la de Amiga Pero En 8 bits Creo que cada uno Hizo lo que quiso Y... Se lo mandó a equipos diferentes Con la misma mecánica Pero... Diferente La de Game Boy Es la más Es la que más se diferencia Pero vamos La de Game Boy No merece la pena Es un juego a medio hacer No funciona bien No... A mí, no sé Ahí el Gómez Tirando espadas ¿Qué coña es eso de las espadas? No me gusta nada La versión de Game Boy La verdad Lo pruebo un poco A lo mejor si lo pruebo un poco más También hay que tener en cuenta eso De que Hablar con tan poquito Experimentado Porque hay que jugar Cinco minutos O menos Comenta que Si te lo confirmo A mí no me gusta demasiado Me parece un juego a medio hacer ¿Vale? Porque tú puedes tener Pobreza A nivel técnico Porque no conoces la máquina O porque no... Tampoco no No le das más capacidad Pero... Coño Es que no está en el juego Ni... No tiene mucho sentido Nada No... No sé No me gusta la de Game Boy La de NES Es que no me gustan los gráficos Lo siento mucho La de NES Tiene unos gráficos simpaticotes Se ve un Gómez Cabezón ahí Es parecida a la de Master System Pero con unos gráficos mucho más feos Y es que en la de Master System Tiene unos gráficos Oye... El... El... Perfectamente podría ser el Spray El Spray de Mega Drive ¿Qué bocado te voy a meter? ¿Qué bocado te voy a meter? Sí Comenta que Has invocado a José Encarado a Mayra Ah... He invocado a José Ah bueno Que son cosas vuestras Coño No sé de qué estoy hablando No sé de qué estoy hablando No sé de qué estoy hablando Porque yo estoy matando gente Tener en cuenta que Hay que mostrar un poco De respeto Por las muertes Que estoy provocando Con mi tanque Sí bueno Pero también tendrá que ver Que A veces las cosas No salen bien Joder Que mala suerte Oye Explota Tanque de mierda Qué cabrón Ha salido el tanque Me ha explotado el tanque Cuando... Espérate Espérate Bueno Cojamos aunque sea Hostia No me han dado nada De pasar el puente Con El soldado sin tanque Es complicado Es complicadillo Hombre No tanto como Como la familia Hace a cualquier cosa Pero es complicado Venga Morito Asqueroso 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 Si lo dices Dispara mal No No es mentira No dispara mal Hostia Se ha puesto ahí Todo masqueroso Lo que yo siempre he querido Gasolina Si no tengo tanque Hombre Con las bombas rojas El juego es más fácil Si mantengo las bombas rojas Me quedan trepidas ya Y no he pasado Ni de la primera parte Del juego El problema De las bombas rojas Es que Espérate Entonces Que iba a ir a comer Específicamente Pinchos morunos Que es muy típico De allí De aquella zona O algo O es que O ha entrado ganas Ya está Vámonos 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 A ningún lado A comer No la botó En casa Para se explota ¿No? Ay O sea que no explota Pinchos morunos Joder Pero bueno Ahora 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 No Pero bueno Bueno Que coste Que solamente Una partida Una partida Al día Una partida Al día No 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 Si me va a montar En el tanque De gracioso Como jodio a muerte Hostia Que partida Más horrible Dios Que partida Más asquerosa Vale Pues si Vamos a jugar Alviroco Vamos a jugar Alviroco Si Venga Vamos a jugar Alviroco Porque Joder Hoy no va a haber Ningún momento Destacado Ningún momento Destacado Joder Vaya Dos mierdas De partida En operación Alessandra Y en Y en Icari Hostia Bueno No pasa nada Estos son como Los días de estudio Venga Vamos a jugar Alviroco Que me quita El marzal de boca Pues seguramente Lo 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 Aumentaré Que Tengo que cortar Antes de la once Y bueno Pues por lo menos Media horita Si le puedo dedicar Alviroco Viroco Viroco Esto es como Los días esos Que estudiaba Muchísimo Y no sabes Por qué Había como Dos o tres días Que por muchas horas Que la echara No pasaba De las primeras frases Y eso A mí me lo decía Siempre un profesor De historia Que yo Me encantaba Ese profesor Y me decía Esos días Son los que más Aprender Viroco Viroco Mirada asesina Anda O sea Encima Encima Que tengo Hoy mala suerte En mis dos partidas De operación Alessandra Y Y en el de ese Ay Se me ha olvidado Pasarte El emulador 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 Cuanto es esto Cuanto es este emulador De propiedades 40 megas 40 megas No me deja pasarla Son 8 megas Ya lo averiguaré Luego lo voy a subir Al discord Lo voy a subir Partido Aunque me parece Que no voy a pagar Tampoco Lo voy a subir Espérate Lo voy a subir Lo subí Ah Espérate Espérate Que se me había olvidado El link Que lo subí En discord A ver Está aquí los 3 gigas Mira Pues Vas a tener suerte Porque subí Ayer A A Al one drive ¿Tú tienes one drive? Yo Bueno Da lo mismo Porque te doy acceso A la carpeta Que es por donde Le compartí De compartir Una película A Kirby No solo discord No, no, no No importa No importa Vale Pues un segundito Mira Lo voy a hacer ahora Te lo voy a pasar Por discord Y lo voy a dejar Pero en el discord En general ¿Vale? Para que quiera Pues que se lo baje De aquí Lo que pasa Que claro Tengo que tener No sé Se ha subido Madre mía Pues si que tiene Esto A ver Quiero compartir A ver A ver A ver Si puedo compartir Vamos a ver Un segundito Que te voy a compartir Una cosita Para ti Y si la quiere Kirby También para De todas maneras Yo creo que Él tiene Emuladoras De amiga One drive One drive Aplicación Ahora Se ha abierto esto Abrir Ventana nueva Vale Ahora este Lo quiero compartir Vale Todavía no ha subido No se ha subido Todo Yo creo que si Compartir Te voy a Voy a poner El enlace Aunque no se Yo si hacerlo De forma directa Lo voy a hacer En el general Del reto Vale Y ahí Esto si que hará A ver si lo puedo compartir Lo he dicho De compartir No No me deja Ahora esto Compartir Selecciona Capedora Que queda Sincronizar A ver Tengo aquí El drive No El web Tengo que abrir La aplicación De web Para que me De A ver One Pendiente Es que no se han subido Todos los juegos Lo bueno que tiene Es que te he compartido El emulador Y los juegos Y está todo Ya configurado Lo único que tienes que hacer Es jugar Elegir el juego Y jugar Vale A ver Bueno es que todavía No termina de subir A ver Bueno Estad atento al discord Que lo pondré Que pondré el enlace No se ahora Porque no me deja Cargar el Drive Drive El Drive El One Tengo guapo Como han llamado esto One 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 Bueno luego lo pongo Vale Luego te lo comparto Que están todos los juegos Bueno están casi Todos los juegos De De amiga Así Importante No se Hay unos No se son 8 gigas Por ahí Por ahí Pues entonces Tu puedes coger Te descargas Lo que quieras Y Ahí lo disfruta Lo disfruta Disfruta la amiga Amiga para todos Vale pues nos vamos Amiga 500 Nos vamos Al emulador portable F S U A E Suite Se llama Está muy chulo El launcher Yo siempre lo pongo El launcher Ya te enseñé ayer Que te vi otra opción Que se llama arcade Y es por si quieres Hacer una máquina Recreativa O algo con ella Supongo yo Que es para eso Para ese tema Ya pues Configuramos Buscamos el juego Buscamos el juego Donde está el disco duro Buscamos el disco duro Esta es la carpeta Y nos metemos en juegos Y nada pues buscamos Por la V de Virocop Acá V de Virocop V de Virocop V de Virocop V de Virocop Ahí preloj Inicial Ya está Ya tenemos aquí V de Virocop Ya tenemos El sonidillo V de Virocop Ahí Espérate Vamos a ponerte por aquí Déjame salir No Déjame salir V de Virocop V de Virocop Ahí está Ahí está Ahí Este Fuera No Este Este Fuera Es el sonido Característico Eso que se oye Eso que se oye Es La mía 500 Y el 1200 También tenía ese sonido Constantemente Te pedía un disco Que se quedaba ahí Como Esperando Decía Que era un disco Que era un disco Parece que Que podría molestar Pero no Eso no molesta Nada No molesta nada Venga vamos a jugar Virocop Virocop Espérate Se oye poco sonido Se oye poco sonido De No de lo más alto Por cierto Ayer Quien entró No sé si conocéis La revista Mega Sega O conocéis Bueno Hobby Consola También estuvo Pero estuvo Sobre todo en Superjuegos Entró Bruno Sol Para mí Es un tío Es un tío genial Es de lo más honesto Que hubo en su día Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Y si me he equivocado Me he equivocado Uno de los De los tíos más honestos De De la prensa De la prensa De videojuegos En España Porque Yo siempre he hablado mal De Hobby Consola Hobby Consola A ver mal Hacían su negocio Igual que le pasaba Micromanía Durante una época Que pasaron De ser Una revista De videojuegos A ser un panfleto Venga, vamos a revisarlo A hacer un panfletillo Fue un panfletillo Y Bruno Pasó de superjuegos Creo que a Mega Sega No sé si acordáis De Mega Sega Que salía La primera época De Mega Sega Que era Lo más honrado Que he visto yo En periodismo Del videojuego En mi vida Que se metían Con los títulos De la propia Sega Pero Una burrada Es que yo no he visto Una cosa más Más fuerte En mi vida Venga, vamos a poner Passwording Ahí está M N F Yo creo que Dentro de nada Entramos Creo que estamos Un monstruo Yo creo que estamos Ya en jefe Final O estamos cerca Ojalá Eso que es mi deseo Y entró Bruno Sol Y me quedé Un poco fritado Digo, hostia Que este tío ha entrado aquí Ahora ha aburrido el hombre Y ha entrado por aquí A verme A jugar a casa fantasmas ¿Esto qué es? Pues no, no al monstruo Esta parte No tengo ni idea De qué hay que hacer Matar a gente Y Estaba jugando Al cacer fantasmas Y me quedé flipado Me quedé flipado No sé si vosotros Conocéis A Bruno A Meraz Creo que era Desde Meraz Era Desde Meraz Era Nemesis 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 Tenía el sobrenombre Nemesis En la Jovey Consola Y en Superjuegos Y luego en Jovey Consola También Creo que firmaba Como Nemesis Que resulta Que el nombre Es de Una joyería Que había por allí Creo Chicos Si que había gente Ahí dentro Ahí quieto Y está muy parecido Al anterior Vamos por aquí Por aquí hay un barco Oye, este no es el mismo de ayer Este es el mismo de ayer Pero si yo esto ya me lo he pasado Yo esto ya me lo he pasado Espérate un momentico Espérate, espérate Espérate Yo ya me lo he pasado Espérate Espérate Hombre Yo Esto ya me lo he pasado A una diferencia Entre uno y otro A ver Vamos a poner Vamos a poner Gameplay de ayer Un segundito Yo esto ya me lo he pasado Yo Vamos a poner aquí El canal Venga Ponte el canal No, en el canal No En los vídeos Leche Yo esto Yo eso ya me lo pasé Ya Hola de avistamiento Se avecina por el norte Y por el sur Y es que el amor Con un extraterrestre Me encanta ¿Eso qué es? ¿Qué era eso? Yo no me acuerdo ¿Qué era eso? Lo puse para Los rides Que era para los rides Comenta que Ja, 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 ja Hola de avistamiento Se avecina por el norte Por el sur Era genial Maestro sombrita A ver los vídeos El de ayer Vamos a ver el de ayer Vamos a ver el de ayer Vamos a poner que se vea Aquí en el este Y comprobamos Que Que sea Que sea Contra Que no Que yo ya me pasé eso Que me lo pasé muy bien Pero ya Ya no quiero volver a jugar La misma fase A ver Nos quedamos por aquí A ver Pero esto que Piro contra Ahora acá No No quiere Tampoco No Este no Este no Este es el de la musiquita No Este es el de la musiquita Que me he equivocado ¿Cuál he puesto? Este es el de la musiquita Este 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 Gersos Comenta que Buenas Buenas Gersos Tienes que Tienes que participar En el reto Van Gurrian Que te estoy esperando Para que ha hecho una partida De Adolfamil Quiero ver tu capacidad De Sufrimiento Pregúntale a Kirby Dile Kirby Que Que Te lo estás pasando bien Con el de Adam Family ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ves? Ese para savoir Y ese que apunté Yo esto ya me lo pasé Que tengo que hacer Para O sea Este password Bueno Pues nada Vamos a seguir jugando Bueno Que no me he equivocado Vamos Que he metido este Bueno Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Vámonos Vámonos a A A A A Al Piroco Si estoy Últimamente Liadillo Vale Pues no pasa nada Se está liado Nada Estás perdonando Estás perdonando Pero esta semana Estás obligado Estás obligado a jugar el chucky egg chucky egg juegazo a tener que recoger los huevos y el piste de un pollo qué pasa que no lo ven normal no lo ven natural pues tienes que jugar ese juego que va a flipar hay que flipar con ese juego con el juego de recoger huevos de un pollo vamos a empezar pues nada vamos a iniciarlo de nuevo es que yo estaba en que eso sí comenta que un pollo de un pollo no lo trae la idea de recoger huevos pues está muy chulo es un clásico además salieron unos cuantos tipos de chucky egg hay muchos chucky egg chucky egg vamos a pasarnos lopita con viracop pero estoy un poco mosquete mosqueado mosqueado porque he metido el password y me mandan prácticamente creo que para mí que es la misma pantalla m n f m p n me carga el juego o sea la fase el mundo que diga el mundo de los juegos de disparos pero yo para mí que yo esto yo ya lo había pasado pero bueno si me ha pasado dos veces me ha pasado dos veces pero me parece injusto ahora he metido el diario y aparezco aquí a lo mejor que tengo que pasarme lo seguido o sea me tengo que pasar esto no sé no sé estoy confundidísimo ahora mismo confundidísimo bueno a ver qué problema hay nos vamos a pasar otra vez esto con lo que me costó comenta que veré a ver si le doy esta semana el sosapi no te preocupes hombre todo hecho de broma no está obligado a jugar pero hombre me sí que me gustaría hombre que votase y que propusiera candidatos y tal o por lo menos que te pasara que te pasara para para hombre para que si para que te den ganas de jugar si no puedes porque estás ocupado pues normal no pasa nada eso lo comprendo joder antes está antes está la vida real que el entretenimiento entretenimiento como te va en tu canal hace un montón de tiempo que no me paso por tu canal es la misma pantalla que ayer lo último que vi tu canal fíjate fue que hiciste una especie de estaba haciendo algo no sé si estaba enseñándole a alguien a modelar en 3d en el 3d estudio creo que era no sé qué no sé si era un motor o el 3d estudio la verdad y es lo último que me pasé por allí de una pasada me voy a pasar más basada gersos y test comenta que a verdad en día 60 fallos no yo me refería a que si está haciendo algo morón en el canal no sé que está haciendo una serie gersos y test comenta que que todo creo que cuando enseñe el tanca un compi el tanca un compi el tanque tanque pero no sé estábamos de un personaje no era un está una especie de extraterrestre o algo parecido me salta o algo he hecho algo por aquí me salta o algo por aquí creo que sí no no pasa nada sea y venga nos quedan seis vamos a poner mi nombre porque lo voy a poner muchas veces hasta la 11 me voy a quedar hasta la 11 venga yo puedo yo puedo yo puedo comenta que el pie si el modelo de no va en distant trust eso que es lo que distan das eso que es un videojuego que es un trabajo que estás haciendo comenta que le enseñe a poner animaciones dentro de 4 v4 no se lo cae para que te voy a mentir v4 es un motor un ecosistema o de programación gersos y programa comenta que si es un juego que estamos haciendo un grupito vale vale entonces que está haciendo alguna clase de serie comenta que si andrea le envían 4 emoticón o cara sonriente al un real con ya sea yo no no lo había yo ni siquiera propuesto en mi cabeza es que fuera un acrónimo del del un real creí que claro que estoy jugando con el uae el volador de de amigas estaba yo diciendo vale vale es diferente esta pantalla es diferente a la vez a la que estamos cuando ya no me están engañando casi me engañan pero no me engañan que ni que iba estaba ya en los jefes finales y está haciendo alguna serie de cómo lo estáis programando o algo tal no sea una vez a semana hace algo para el juego que eso está chulo verlo está chulo y poder animar a mucha gente seguro que mucha gente se anima y se aparte aparte de consumir videojuegos y disfrutarlo lo hace que guay quieto ahí quieto ahí muchacho ahí está mi quiero chiquito vale vale esta fase totalmente diferente a la de allá que estabas confundido que te pasa que quieres quiero que eres amor no puedo darte amor quieto vamos a ver si podemos conseguir vida extra estoy jugando al emulador comenta que ahora hago viernes rpg series de principio a fin y hago una vez al mes un sábado de gamedev los domingos son vicios randomers o sapi que tío que tío pues estupendo estupendo tu muestra tus habilidades de forma decente no vayas por ahí mostrando tus habilidades en pelotas no está bien eso no está bien a ver es moderno la gente dice que es moderno pero en pelotas no y lo de jugar viste te viste te suele hacer los gameplays en pelotas ya lo sé nadie lo ve pero yo yo noto que tú estás muy alegre jugando y te lo pasas muy bien es broma es broma pero eso sí comenta que estaría guay jajajajaja ahora empiezan a tener seguidoras y seguidoras muchas seguidoras locas perdidas dios mío lo hacen pelotas como lo permite twitch que indesenta va a ir al infierno teo vamos para allá llevo 5 virus va más mata con 5 virus no yo acabo la partida no 5 virus vale ya sé dónde están es que he empezado esta parte si duda duda du bilitativo coño no basa en la vez duitativo porque yo pensaba que había metido más el pásawa no no es que esta pantalla se parece un montón a la anterior digo yo posible ha metido bien desgraciado desgraciado me he metido bien aquí siendo educado con la gente y es que estoy aquí con VinoCop todo flipado que VinoCop fue un juego del 94 yo cuando lo pillé sería el 95 y lo dejé a media lo dejé a media pero a media creo que si hace ya 5 o 6 pantallas yo a estas no las vi y es un juego muy chulo de la empresa Renegade, seguro que te suena lo último que han hecho ha sido creo que Renegade que han hecho fue Raje Raje 2, así gordote o sea, ahorita empresa tiene currículum para verlo y este juego en su día me llamó muchísimo la atención porque hace homenaje a un montón de generos del videojuego madre mía, los sordos que cabrones son, son mala gente estaría guay estaría guay ahora que vaya a tu canal la gente loco perdía lo hace en pelota modela en 3D en pelota no la verdad que el juego este se las trae está chulísimo está chulísimo este VinoCop me ve si gusta jugarlo me gustaría verlo jugado en la máquina real pero resulta que mi amiga se lo digo a todo el mundo que viene por aquí para que me compadrezca resulta que la CPU no me la detecta entonces voy a tener que esperar hasta que pueda arreglarlo y cambiarle a CPU no sé qué coño tendré que hacerle para restaurar mi amiga 500 quería poner las demos además tenía muchas revistas digitales de la época que están muy chulas que tienen un montón de cositas guays idemos, idemos de aquella época pero bueno no se puede ay madre mía Kiro ¿qué te pasa Kiro? ¿qué necesitas de mí? vale espérate mira está mira si viese ya el gato como está está dándome la espalda y escondido y se le ve la calacola se ve parte del culo que se cree que no se la veo y quejándose es como el máximo del lloro espérate Kiro ahora voy a hablar de chiquito ay pobrecito pobrecito Kiro a ver llevas ahí me falta un virus por aquí ya voy ya voy chiquito un segundo muere muere ha muerto muerto como loca es un virus asqueroso quiero quiero eso vale no quiero lo que quiero que esto comenta que que esto bueno voy a cenar y a ponerle de comer a los gatos que bien vea así me gusta el mundo el mundo de los gatos sé que el mundo de los gatos bueno tío pues que descansa que seguro que que has hecho un raid o algo parecido no sé lo que has hecho porque me ha sonado ahí una musiquilla y tengo que quitarlo de los espectadores porque me pone nervioso el host el hosteo ella pues pues que descansa que seguro que habrá hecho un montón de rato habrá estado jugando un montón de rato verdad o habrá estado haciendo que es lo que tocaba hoy que no me acordaba lo que hacía hoy algo hacía hoy jugaba ¿no? random que no me has dicho ni a qué juego ni nada tenés que decirlo porque resulta que tengo más visualizaciones que luego gente que me ve en directo no es que tenga muchas tampoco pero bueno si alguno escucha tu canal y dice oye interesante ¿eh? muchacho esté haciendo cosas en pelota en 3D pues que hay un segundillo que voy a llamar mi gatillo y así tú aprovechas a Sanmuti por el foro Gersosites comenta que si hoy le he dado al Figter Z y cuando he perdido los nervios al Kuke Champions emoticono cara sonriente al Fighter Z ay el Fighter Z el Fighter Z está muy chulo es de los luchadores ¿no? que que tenía que estaban hechos de bolitas ¿no? son como bolitas creo ¿no? miráis ¿eh? que estaba hecho por circunferencia creo que era de Mega Drive Fighter Z y al Quack Champion al Quack Quack Champion Gersosites ah Dragon Ball es que ponía Dragon Ball ah ponía Fighter Z ponía Fighter Z y había un juego en Mega Drive que que estaba compuesto los luchadores por por azar el Fighter Z se llamaba algo de eso se llamaba si si el Fighter Z pues está muy chulo si si está bien está bien es que en los juegos de Dragon Ball no me parecen todos iguales pero están muy chulos la verdad están bastante bien tener una mecánica estaba muy parecida y del Fighter Z no sé yo si he escuchado no sé de cuál he escuchado que estaba bastante bien que tenía muy buena no sé que había mejorado las versiones anteriores o algo eso yo que lo último que jugué de bola de dragón fue el de Playstation 2 y no lo acabé porque se me se reventó la consola y o sea la Playstation 2 se fue a tomar por ahí muy lejos y ya lo olvidé se quedó ahí en el edén de los juegos que ya nunca más volví a tocar más que un poco de rabia sí que me dio porque era largo era una especie de ibas volando es que no me acuerdo que bola de dragón era no me acuerdo era medio medio RPG ibas por el planeta buscando además seguía la línea argumental de Dragon Ball Z o sea cuando llega el hermano Radix de Goku y lo dejé por ahí tanque está asqueroso te odio tanque vale y la de soldaditos que salen del tanque me cago en la leche venga vamos viraco vamos a pasar la tante comenta que bueno ahora sí lo dicho era quizás el infanituol emoticono cara no sé no me acuerdo no me acuerdo bueno tío que descansas tío que que comas que comas que comas que te hagas fuerte que te pongas fuerte vale yo ya mismo me voy a cortar porque es que hoy fue la sesión más horrible que he tenido sesión horrible tío comenta que Gersos es 1000 tiene una sesión horrible en cuanto acabe con viracop a ver si consigo un password más corto pero a la de ya porque no tenía que haber me lo tenía que haber tomado de descanso hoy porque terita ay Dios mío un descanso y todo pero además quería jugar una vez más a la familia Adam y pasa lo que pasa oye que la familia Adam no me ha ido mal familia Adam he conseguido dos familiares y creo que atrás ya o sea no me he quedado tan mal pero bueno tengo que subir la puntuación antes de las 12 si no no vale si no no vale vale y esta semana sí que prometo que me voy a poner al día con las medallas con el tema de las puntuaciones y de la clasificación y tal como somos muy poquitos vaya a ser que de repente oye aquí hay un bono va coño madre mía este juego es difícil difícil vamos para allá vamos para allá corre 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 vale vale por aquí hay droga no no nada de droga venga hay aquí hay energía vale eh una banderita no me sirve para nada pero bueno vale por aquí por aquí ahora me lo vamos por acá venga paso paso de toda esta mierda por aquí tampoco hay ahí hay energía espérate que sé donde hay energía puedo cogerla vamos vamos vale cogido 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 vamos a intentar cargarnos un tanque tanque vale vamos a cargar el tanque aquí hay otro virus seguro venga vamos a cargar el virus este ya vamos a 5 virus no no te revientas a ti mismo tan rápido vale por aquí no hay nada vale por aquí vamos a ver que palizón me están dando merlin guión bajo 85 guión bajo comenta que esto parece la fuga de alcatraz que barbaridad tío que creía que te había ido merlin digo lo mismo se ha ido a comer porque es que buena hora tú no comes merlin que vas a comer esta noche a ver da mi idea a ver es que me he godo a comer hoy yo he hecho lasañas merlin guión bajo 85 guión para varias personas para varios días que va yokoumi hace rato ya compa ah vale vale que me están dando hambre merlin guión bajo 85 guión bajo por así comenta que filetillos con patáticas jeje filetillos eso está muy bueno filetes de teneira con ajitos que rico o empanados que ricos también están está muy bueno pues yo he hecho una lasaña bueno he hecho dos lasañas una era para que se la llevaran y me ha salido muy rica y lo que pasa es que me he quedado con hambre porque yo no comía casi nada y ahora tengo hambre porque es curioso cuando cocina cuando tú cocinas la verdad que yo casi siempre cocino yo además me gusta no es obligatorio vale cuando cocinas no te o sea mientras lo haces así te entra un poco de hambre pero pero luego no te apetece comer de lo que has hecho mucho y eso que me ha salido muy bueno ahora lo comeré ahora lo comeré no sé si me haré ya que se lo haré no tengo ni idea vamos a coger la energía esa vale subimos por aquí yo creo que por aquí hay un virus escondido y la energía esta la vamos a coger ahora mismo que hay energía eh vamos a pegar vamos a pegar ostras me ha reventado vale pero tengo dos vidas y no estoy mal no estoy mal de energía venga cinco virus a ver si vamos a bajar por aquí vamos a coger esto a ver si conseguimos una vida extra así como el que le quiere la cosa no vamos a seguir por aquí a ver es que es lo que hay me ha muerto me ha muerto oye aquí que hay aquí hay puntos ¿no? por todavía vale no hay nada no hay nada interesante a ver por aquí tiene que haber un virus seguro vamos por acá por aquí tiene que haber un virus eh torreta canso vamos por eh no sabía no sabía que hay un virus no sigo viviendo vale estupendo cuatro virus mi record mundial y no estoy tan lejos de la no estoy tan lejos de la vida extra vámonos 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 vamos a recorrer esto a ver si hay algo guay no hay nada guay una banderita la banderita eso está guay vámonos vámonos ostras que palizón me han dado ahí madre mía vámonos vámonos para arriba a ver vamos a averiguar qué hay por aquí por la derecha ostras esos dos tanques son chungos me han dado algo merlin guión bajo 85 guión bajo tiene que haber alguien comenta que lo que me intriga cuál será el final yo lo que me intriga es cuál es el siguiente juego o sea el siguiente género porque me están cantando a mí ojalá ojalá no termine nunca eran tres discos yo calculo que por lo menos tienen que ser seis mundos mínimo seis o siete mundos o sea digamos que creo que vamos por el tercero o cuarto iré a lo mejor por la mitad más o menos más o menos más o menos más o menos no me da mucha pena ya cuatro vale me queda son las once 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 voy a dejarlo voy a dejarlo no pasa nada no pasa nada tengo ahí mi mente ya conozco más o menos el terreno mañana me lo paso seguro eso sí a lo mejor varío algo y quito la operación alessandra no pero el higar y guar no pasa que lo deje salteado y practique fuera de misión en algún momento o algo porque el higar y guar no tengo que pasar ese juego contra no entiendo como me estoy atascando tanto con él vale pues lo voy a dejar aquí busquese si un más regulero joder menos mal que la familia da yo me he rescatado a dos familiares para mí eso es muchísimo o sea me he pasado que casi el 40% del juego porque son cinco son cinco familiares no sé no sé bueno pues nada me voy a despedir ya muchas gracias hasta aquí termina el reto amstrad hoy el reto amstrad la primera parte realmente la parte del reto y recordad que acaba hoy tanto a las 12 de la noche tanto el reto número 10 el reto amstrad 2020 número 10 y el tiempo para votar a las 12 acaba y está arcana y prácticamente que el juego que se jugará dentro de esta semana no la siguiente vale está casi casi ahí a puntito y a partir de las 12 bueno pues ya podéis jugar al chukiak y mañana pues intentaré a ver si puedo no sé si dibujaré la ilustración o haré lo que hago para mañana vale para el marcador pero que ya se puede jugar a partir de las 12 el chukiak y nada y nada y muchas gracias nos vemos compa entonces hasta la próxima muchas gracias Merlin muchas gracias por acompañarme bienvenido a un nuevo a un nuevo posible participante por favor pásate pásate y uno más uno más para competir y nos lo vamos a pasar estupendamente vale pues nada vamos a ir cerrando ya muchas gracias ya sabéis no sabéis cómo lo apagar las pantallas disfrutar la vida no hombre a los marcianitos mi abuela decía ya está os voy a quedar ciegos jugando a los marcianitos marcianitos los marcianitos buenas noches pásate y y y y y y y y y x